Soy el gran espadachín Zoro, el Shinigami más fuerte de la sociedad de almas. Viaja por el mundo de Shinigami y hereda al gran espadachín Zoro al principio. El misterio de cortar el acero, el aliento de todas las cosas. Derecho de observación, derecho de armamento, derecho del conquistador. Una espada, dos espadas, tres espadas, nueve espadas. Misterio de las tres espadas uno grande tres mil grandes mil mundos. Aura fantasma nueve espadas asura espada desenvainada juego del hombre muerto. Nueve montañas y ocho mares forman un mundo. Reunir mil mundos se convierte en un pequeño mil mundo. Este mundo se multiplica por tres y no hay continuidad propia. Zaraki Kenpachi. Mi espada no es tan buena como la suya. Yamamoto Motoyanagi Shigekuni. Este hijo tiene mucho talento y no habrá nadie antes ni después. Aizen Shenzuke. No, es imposible. Tú también eres un trascendente. Shuabach. Tu espada cortó el futuro. Capítulo 1 Academia de Artes Espirituales. Sociedad de Almas, Seireitei. Academia de Artes Espirituales. Se trata de una academia fundada hace dos mil años por el actual capitán del Gotei 13, Yamamoto Motoyanagi Shigekuni. Especialmente utilizado para nutrir al futuro Kidm, Secret Mobile Team, Gotei 13. Hay un total de seis años escolares, y el contenido de la enseñanza va desde cortar el puño y fantasmas andantes que los Shinigami deben dominar, hasta la práctica de campo del entierro de almas en el mundo actual, etc. Hoy es el día de inscripción para la última Academia de Artes Espirituales. En la puerta de la Academia de Artes Espirituales, se reunieron muchas personas del Rukonga y también había muchas personas que vivían en Seireitei. Todas son personas que quieren estudiar en la Academia de Artes Espirituales. Después de todo, en el mundo de la sociedad de almas, convertirse en Shinigami es la forma más rápida de llegar a la cima. Siempre que tengas talento y puedas pasar la prueba de registro de la Academia de Artes Espirituales, podrás convertirte en Shinigami después de seis años de arduo trabajo. Muchas almas viven en el duro Rukonga y, toda esperanza de cambiar vidas está puesta en convertirse en Shinigami. Todos esperan con ansias aprobar el examen de ingreso. Sin embargo, entre la multitud que se inscribió, hubo una persona que de repente mostró una expresión de desconcierto. De verdad viajé al mundo de Shinigami. Observar el entorno que lo rodea y las palabras pronunciadas por los demás. Cuando Giangia llegó a esta conclusión, no pudo evitar sentirse extremadamente sorprendido. Es un viajero en el tiempo, parecía estar durmiendo en el último segundo, pero en ese segundo de repente viajó a este mundo Shinigami. Afortunadamente, volvió a comprobar la situación, su cuerpo seguía siendo el suyo y su nombre también era el suyo. Sin embargo, entonces recordó algo sobre el mundo Shinigami. Estas son cosas del manga Shinigami que él sabe. Antes de viajar en el tiempo, le gustaba mucho el manga Shinigami, que es diferente de los otros dos manga de inmigrantes del mismo nombre como One Piece y Okage. Shinigami tiene su propio estilo y moda únicos. Es una existencia extremadamente rara entre todos los cómics. Chico. Siempre me gustan las cosas únicas y únicas. Manga Shinigami es una de esas existencias. Pero claro, si te gusta, te gusta, pero cuando realmente viajó al mundo de Shinigami, no pudo evitar sentirse entumecido. Porque él sí lo sabe. Shinigami es una profesión muy peligrosa. Los Shinigami comunes necesitan luchar contra el monstruo llamado Shu, que tiene las ventajas de una defensa de piel de acero fuerte y dura, un tamaño enorme, etc. No mires los cómics, el grupo protagonista y los que matan a Shu son tan simples como matar gallinas. ¿Puede el grupo protagonista ser el mismo que el de la gente común? Para los Shinigami comunes, incluso el Shu común es una gran prueba. Si no tienes cuidado, puedes morir en manos de Shu. Además, si la fuerza se fortalece y el estatus asciende al nivel de vicecapitán y capitán. Aquí viene otro problema. Eso inevitablemente participará en la batalla en la trama Shinigami. Es más probable que se tire un pedo un poco desatento en la batalla. Además, no parece tener un sistema. No sé si es porque el sistema está retrasado, o porque no tiene sistema desde que viajó hasta aquí, y, con emociones tan complicadas, Gian Rie miró a su alrededor con inquietud y pronto descubrió que estaba entre las personas que hacían cola para registrarse. Había una cara con la que estaba familiarizado. El buen amigo de Itsugaya Nshim. Inamori Momo. La heroína del manga Shinigami, Rukia. Segundo hombre. Abara y Renji. Casi muerto de secado en la guerra de sangre del milenio, Kira y Ziru. Inamori Momo, que es pequeña y linda, sostiene el dobladillo de su ropa y murmura. Estoy tan nervioso que no sé si podré pasar el examen de ingreso, Rukia, quien también es pequeña y linda, pero muestra un temperamento noble, dijo con firmeza. Definitivamente pasaré la prueba. Junto a ellos. Abara y Renji, que tiene el pelo rojo y un temperamento agudo, tiene una cara apestosa. Mi tío es el elegido y definitivamente podrá causar un gran revuelo hoy. Kira y Ziru, con cabello amarillo y flequillo cubriendo su ojo izquierdo, se quedó sin palabras cuando escuchó las confiadas palabras de Renji. Estúpido Renji, no pudo evitar escupir. Jianie miró a los personajes originales de Rukia, me sentí mareado en mi corazón. Aún está en la misma clase que Rukia y los demás, la trama en mi memoria, parece que Rukia y Abara y Renji de este año serán el objetivo de la moneda de plata de Aizen Shumsuke. Pero entonces de nuevo. A cada estudiante de primer año le seguirá Aizen Shumsuke. Usando varias excusas, para mostrar su zampakudm frente a los estudiantes de primer año y frente al escuadrón Shinigami. La idea de ser el objetivo de Aizen Shumsuke. Jianie inmediatamente sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. Por supuesto, también sabe que es solo un pequeño camarón, y Aizen Shumsuke ni siquiera lo mira. Pero pensando en la posibilidad, todavía da bastante miedo, pronto llegará el momento del registro oficial. La puerta de la Academia de Artes Espirituales se abrió y un maestro de la Academia de Artes Espirituales vestido con un traje negro de muerte salió de ella y explicó los asuntos de registro a todos. Registrarse es fácil. El nivel de poder espiritual de cada persona será probado con instrumentos especiales. La sociedad de almas tiene un dicho a lo largo de los siglos. Hay una palabra llamada Linwei. Alguna vez fue un estándar utilizado entre los nobles para medir la concentración de Reiyatsu en cada cuerpo humano. Los soldados ordinarios tienen alrededor del rango 20, los vicecapitanes son del quinto al cuarto rango y los de tercer rango y superiores son capitanes. Por supuesto, el nivel de Linwei aumentará con el crecimiento de la fuerza. El Linwei probado ahora no significa que siempre haya estado en este nivel. Pero para estudiantes de primer año que quieran inscribirse en la Academia de Artes Espirituales. Cuanto mayor sea el nivel de Linwei que probaron al principio, también significa que su potencial es mejor. El potencial es mejor. Su futuro también es más brillante. Inmediatamente después, el maestro de Spirit Art Academy no dijo mucho y comenzó a probar Linwei uno por uno según el orden de la cola. El estándar mínimo para la admisión a la Academia de Artes Espirituales es alcanzar al menos el grado 25 de Linwei. Después de todo, el equipo Shinigami más común, Shilinwei, puede alcanzar el vigésimo rango. Si el comienzo es demasiado débil, incluso si puede volverse más fuerte, no será mucho más fuerte. No es necesario que la Academia Espiritual gaste mucho esfuerzo y desperdicie recursos. Inmediatamente después, los resultados de las pruebas salieron uno por uno. La mayoría de los civiles del Rukongai no cumplían las normas de entrada. Un pequeño número de nobles del Seireite y cumplían los criterios de admisión. Algunos incluso superan mucho el estándar. Sin embargo, hay muy pocas personas que llamen más la atención que las aptitudes mostradas por los nobles del Seireite. Estas pocas personas son exactamente los personajes de Rukia y los demás en el libro original. Rukia es la psíquica de octava clase, y Namorimono es la psíquica de octava clase, Kira y Ziru es la psíquica de séptima clase y Abara y Renji también es la psíquica de séptima clase. Este poder espiritual superó con creces al de los soldados comunes e inmediatamente los convirtió en las figuras más influyentes entre los estudiantes de primer año y despertó la envidia de muchas personas. Jian Ye vio esta escena desde atrás. También tengo envidia en mi corazón. Después de todo, estas personas son los personajes de la trama original. El talento es asombroso. En este momento, Jian Ye, que no tenía ningún sistema, sólo esperaba despertar un talento poderoso. De lo contrario, sólo podrá quedar ciego. Pronto, finalmente fue el turno de Jian Ye de probar su nivel de Ling Wei. Puso su mano sobre ella y la bola de cristal mostró las palabras de Ling Wei de vigésimo grado. Jian Ye, poder espiritual de clase 20, cumple con los requisitos de admisión. El maestro del Instituto de Arte Espiritual echó un vistazo y registró el poder espiritual de Jian Ye. Después de recordarlo, le indicó a Jian Ye que se hiciera a un lado y esperara los procedimientos de admisión. Jian Ye asintió sin comprender y se hizo a un lado mecánicamente para esperar. Ling Wei de vigésimo grado. Demuestra que su talento es sólo un poco mejor que el de un Shinigami normal. Trabaja duro en el futuro. Quizás pueda conseguir un pequeño funcionario en el equipo de fans. Pero definitivamente está aislado del Shikai, Bankai y de Zampakudm. Pensando en esto, Jian Ye xin chunin no pudo evitar querer regañar a su madre. ¿Qué más podía jugar con este tipo de talento de pollo caliente? Era mejor que un truco. Sin embargo. Así como Jian Ye saludó a la familia del sistema en su corazón. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por inscribirse en la Academia de Artes Espirituales. El sistema de herencia a nivel de Dios está consolidado con éxito. Ahora comienza de dibujar la primera herencia a nivel de Dios. Extrayendo, extrayendo, Felicitaciones al anfitrión por obtener la primera herencia a nivel de Dios. La gran espada Noroya Zoro. Y. Autor Shinigami de 10 años. Nuevo libro Zarto. Buscando flores, Boleto de evaluación de boleto mensual para recopilar varios datos. Los datos del primer día son muy importantes. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por obtener la primera herencia a nivel de Dios. La gran espada Noroya Zoro. Gran espada Shin Roronoa Zoro. Viene del mundo de One Piece. Es el vicecapitán del protagonista principal, los de Sombrero de Paja. Es el merecido protagonista masculino número 2 y el brazo derecho de One Piece. Conocido como el Esparachín Cazador de Piratas, uno de los 11 Supernovas y miembro de la Generación del Mal. Aspira a convertirse en el Esparachín número 1 del mundo. Estilo sin espada, estilo con una espada, estilo con dos espadas, estilo con tres espadas, estilo fantasmal de nueve espadas, aquí de observación, aquí de armamento, aquí del conquistador, cuchillo negro. Sin duda es un gran Esparachín. También está destinado a ser el Esparachín número 1 del mundo en el mundo de One Piece. La introducción del sistema de herencia a nivel de Dios está completa. Inmediatamente después, una cortina de luz virtual apareció en los ojos de Jian Ye, y la cortina de luz mostró la imagen de Aki, el gran Esparachín rorono a Zoro. Cabello corto verde, vistiendo una túnica verde. Aunque perdió un ojo izquierdo, el ojo derecho intacto reveló una luz fría que miraba directamente al alma. Lleva un cinturón rojo alrededor de su cintura y tres sables colgando de su cintura. Simplemente apareció en los ojos de Jian Ye como una imagen virtual. También hizo que Jian Ye sintiera la oleada de energía. Punto punto punto. Jian Ye quedó atónito por un momento y luego inmediatamente se dio cuenta de que se le había acreditado el sistema necesario para él como travesero. A en un instante, quedó gratamente sorprendido. Después de resolver su entusiasmo, Jian Ye preguntó qué funciones tenía el sistema y cuál era el papel de esta primera herencia a nivel de Dios Zoro. Responder al anfitrión. Este sistema de herencia a nivel de Dios es para que el anfitrión comprenda plenamente cada herencia a nivel de Dios. Al completar las tareas diarias todos los días, o completar las tareas que a veces emite el sistema, puedes desbloquear los puntos de experiencia de los personajes heredados. Cada vez que ganes puntos de experiencia, podrás experimentar y dominar el poder de los personajes heredados. El primero del anfitrión es la herencia del gran espadachín de nivel Dios Zoro. Después de ganar puntos de experiencia, el anfitrión puede tener el talento de un espadachín de nivel Dios y todo el poder de un espadachín de nivel Dios Zoro. La tarea diaria actual es, recortar mil veces al día. La recompensa de la tarea diaria es, 0,02%. Mire la explicación del sistema. Jian Ye entendió todo de inmediato. Siempre que complete las tareas diarias todos los días, podrá dominar la fuerza de Zoro, el gran espadachín del mundo de One Piece. 0,02% por un día, 0,2% por diez días, 2% por cien días, 20% por mil días, tal vez no parezca mucho, pero Jian Ye también sabe que ganar puntos de experiencia no se trata sólo de completar las tareas diarias, es sólo una garantía. También puede ganar puntos de experiencia completando tareas asignadas por el sistema. Además, Jian Ye sabía que el tiempo tenía poco efecto en el cuerpo espiritual de la sociedad de almas. Cuanto más fuerte sea el reyatsu, más larga será la vida. Gotei 13 Shinigami más fuerte Yamamoto Genyanaji Shigekuli, fundó la Academia de Artes Espirituales hace dos mil años. Antes de fundar, él también debe haber vivido mucho tiempo. A tener al menos dos mil años. Luego, echemos un vistazo a cuánta experiencia del 0,02% se puede obtener en un día, 365 días en un año y 36.500 días en 100 años. Para Shinigamis, 100 años es mucho y largo, pero corto es en realidad sólo un chasquido de dedos. Tómate un tiempo para dominar todo el poder de Zoro, el gran espadachín. Desde el punto de vista de Jian Ye, este trato no valía nada. Por supuesto, algunas personas pueden decir que el sistema de poder del mundo de One Piece es menor que el del mundo Shinigami. Incluso si es Pirate World, Zoro, el inevitable espadachín número uno en el futuro, es muy fuerte. Pero no es tan fuerte como el capitán del mundo Shinigami, Aizen, Shuabash, no no no. El sistema ciertamente llena este vacío. A través de la poderosa fuerza del sistema. Lo que Jian Ye obtuvo fue el poder de Rorono a Zoro tras la sistematización de Shinigami. Como merecido protagonista masculino número 2 de One Piece World, la mano derecha de One Piece, inevitablemente se convertirá en el espadachín número uno del mundo en el futuro. Rorono a Zoro ha demostrado un gran talento con la espada desde la infancia. No mucho después de tomar la espada, pudo derrotar a todos los estudiantes en el gimnasio, incluidos los adultos que tenían varias veces su edad. Sin embargo, él fue el único que perdió ante su novia de la infancia, Quina. Pero no importa. Cuando creció, se hizo famoso en Eash Blue tan pronto como se hizo a la mar, y luego se unió a los de sombrero de paja para enfrentar a todos los enemigos que enfrentó, todos los cuales fueron derrotados por su espada. Por supuesto, es un hecho que conoció a Miauk, el jefe supremo del Kendo en la etapa de principiante, y quedó aplastado. Ah, pero entonces. Comprendió el aliento de todas las cosas en Arabasta, despertó el poder de cortar acero y derrotó a enemigos poderosos. Despierta el estilo fantasmal de nueve espadas de Asura en el evento Enies Lobby. En la barca Thriller, todas las heridas y dolores se resisten con carne y una fuerza de voluntad inquebrantable. Hasta que el archipiélago Sabaody se encontró con el gran jefe, el almirante de la marina, y perdió. Luego vino el punto. Después de dos años de estudiar con Miauk, el espadachín número uno del mundo. Roronoa Zoro es como un diamante pulido, su luz floreció por completo. Dos años después, Zoro nunca ha probado la derrota frente a ningún enemigo fuerte, y valientemente escaló la cima hasta el final, cargando hacia el trono del espadachín número uno del mundo. A Gian Rie también le gusta el personaje de Roronoa Zoro. No solo el estilo de tres espadas de Zoro es extremadamente atractivo, sino que el nombre de cada movimiento aplasta por completo al oponente, convirtiéndolo en un poeta del manejo de la espada. Gian Rie ama la voluntad inquebrantable y tenaz de Zoro. Pensando en la oportunidad de dominar el poder del gran espadachín Zoro en el mundo Shinigami, Gian Rie no pudo evitar sentir una oleada de emoción en su corazón. Autor Shinigami de 10 años. Nuevo libro Zarto. Buscando flores, boleto de evaluación de boleto mensual para recopilar varios datos. Los datos del primer día son muy importantes. Aquí de armamento de One Piece, aquí de observación, aquí de conquistador, y el estilo de una, dos y tres espadas de Zoro, e incluso el estilo fantasmal de nueve espadas de Asura, combinado con la Zampakudm de Shinigami. Pensar en ello hace que la gente no pueda contenerse. En cuanto al lingüe ordinario de clase vigésima que acaba de ser probado. Gian Rie lo había olvidado hacía mucho tiempo. Es broma, debes preocuparte por el talento del lingüe y si tienes un sistema. Después de un rato de emoción. Gian Rie no se olvidó de volver a la realidad. En este momento, todas las personas que vinieron a registrarse hoy han completado la prueba. Los que no pasaron se fueron a casa. Aquellos que pasen la prueba ingresarán a la Academia de Artes Espirituales bajo la guía de los maestros de la Academia de Artes Espirituales. Un grupo de estudiantes de primer año que acababan de registrarse siguieron al maestro de la Academia de Artes Espirituales al interior de la Academia de Artes Espirituales y pronto se detuvieron en la amplia plaza. El profesor del Instituto de Arte Espiritual tomó el documento que tenía en la mano. Según los resultados de la prueba de ahora, se asignarán las clases de los nuevos estudiantes. La clase con el mejor talento ingresa a la primera clase, la segunda clase es la segunda clase, y así sucesivamente. Avara y Renji y los demás ingresaron a la clase 1, Rukia y los demás ingresaron a la clase 2 y Jianye ingresó a la clase 3. Eso es perfecto, Jianye vio que estaba asignado a la tercera clase y que no había ningún personaje original familiar en la clase. Lo que más necesita ahora es entrenar silenciosamente para volverse más fuerte, no construir una buena relación con Rukia y Renji en el libro original. En una clase civil como la tercera clase, existe una alta probabilidad de que puedas evitar la vista de Aizenes Mzuke. Academia de Artes Espirituales. Aula 3 del primer grado. Jianye fue asignado a la tercera clase como los otros estudiantes de primer año. Se sentaron en sus respectivos asientos. Entonces, Ryuichi Rento, el director a cargo de su tercera clase. Se les entregaron los futuros uniformes de la Academia de Artes Espirituales. Y los libros de texto que estudiarán en el primer año. Por supuesto, y por último, Estado Sellado. El Estado Sellado fue creado por el propio dios de la espada Hermeyia Wangyue. Es el prototipo de Zampakudm y también es la Zampakudm con mayor potencial de desarrollo. Inscrito por su dueño en el propio espíritu, creencias e hijos espirituales, uno puede convertirse en el único Zampakudm. Prestado a cada estudiante durante el período de la Academia de Artes Espirituales, se otorga oficialmente cuando te unes al equipo. En este momento, los estudiantes de primer año de la tercera clase siguen con entusiasmo al maestro hasta el lugar donde se almacena el Estado Sellado y obtienen su propio Estado Sellado. Pero Jianye, que lo seguía, lo sabía. En realidad, el Estado Sellado es el mismo para todos. Para distinguir la fuerza del Estado Sellado, hay que juzgarlo según la fuerza del propietario. El maestro Ryuichi Rento los condujo hasta la puerta de Asama, detrás de la cual hay innumerables Estados Sellados que aún no han sido descubiertos. Después de que Nito Ryuichi cantara el hechizo para abrir la barrera a Asama, el kidn que cubría la puerta de Asama se soltó lentamente. Los estudiantes de la tercera clase entraron inmediatamente, tratando de elegir el Estado Sellado que pensaban que era el más fuerte entre innumerables Estados Sellados idénticos. Jianye lo siguió. Pero tomó el Estado Sellado más cercano a él. Luego salió de la habitación poco profunda. El profesor que vio esta escena, Ryuichi Rento, se sorprendió un poco. Estudiante Jianye, ¿no quieres ver más? No pudo evitar preguntar. Ya sabes, cuando todavía era un estudiante de primer año, pasó mucho tiempo eligiendo su propio Estado Sellado. Por lo tanto, comprende muy bien las emociones de cada estudiante de primer año en este momento. Pero Jianye negó con la cabeza. No necesito al maestro, este es muy adecuado para mí. Rento Takashi no continuó hablando después de escuchar. Sintió en su corazón que Jianye, un estudiante de primer año, parecía un poco diferente de otros estudiantes, pero no siguió pensando en eso. Después de que todos hayan elegido su propio Estado Sellado, Jianye y su carrera de primer año en la Academia de Artes Espirituales, comienza oficialmente. Pero. Es sólo el primer día de clases. Después de que Jianye y los demás terminaron de recibir su Estado Sellado, tomé una clase de conocimientos para familiarizarme con la Academia de Artes Espirituales. Entonces se acabó la escuela. Jianye miró hacia el cielo. Un gran sol cuelga en el cielo. El sol deslumbrante brilla sobre la sociedad de almas y sobre esta tierra de Seireite. Quedaba una tarde y una noche hoy, Jianye no eligió descansar en el dormitorio asignado, ni pasó el rato en la Academia Espiritual. Encontró un rincón oscuro de la Academia de Artes Espirituales donde nadie estaba mirando. Saca tu propio Estado Sellado, comenzó su primera misión de corte diaria. Sujeta firmemente el mango con ambas manos, mantén la espalda recta, coloca la hoja en el medio, concéntrate en ella y luego córtala hacia abajo, ja. Jianye murmuró en su corazón, luego dejó escapar un suave pitido y cortó el Estado Sellado con fuerza. La hoja afilada cortó el aire. Hubo un ligero grito. Después. Jianye vio que el número de misiones de corte diarias había cambiado de 0 a 1, y todavía quedaban 999 cuchillos para completar la misión. Continuar. Se animó a sí mismo. Después. Jianye comenzó oficialmente su camino para volverse más fuerte en este rincón. Cayó un cuchillo tras otro, y el tiempo pasó a cada segundo, pero no pasaron más de 10 minutos, su frente estaba cubierta de gotas de sudor. Aunque haya encontrado un rincón sombrío. Ola de calor por la tarde. Todavía encontró a Jianye. Y a pesar de la simplicidad de cortar mil veces no parece mucho, y puede que no lleve mucho tiempo completarlo. Pero. Quiere alcanzar el número estándar de barras determinadas por el sistema. Debe estar completamente concentrado en todo momento, se necesitan todas tus fuerzas para contar una vez. Autor Shinigami de 10 años. Nuevo libro Zarto. Buscando flores, boleto de evaluación de boleto mensual para recopilar varios datos. Los datos del primer día son muy importantes. Este tipo de acción puede estar bien una o dos veces, pero puede repetirse mecánicamente cientos de veces, o incluso mil veces. No es una cuestión fácil ni sencilla. Pero. Para Jianye, aunque sea extremadamente difícil, hay que sufrir. A medida que pasaba el tiempo, los brazos que sostenían el cuchillo comenzaron a debilitarse y gotas de sudor en su frente comenzaron a llover al suelo. Jianye no decidió abandonar esta tarea diaria. Él sabe que esta es su única oportunidad de volverse más fuerte, y cuando llegue la oportunidad, debe aprovecharla con firmeza. No sé cuánto tiempo ha pasado, una hora, dos horas o tres horas. En este momento, el sol en el cielo ya no era tan feroz, y Jianye, que estaba en un rincón sombreado, incluso sintió una brisa. En este momento. Siguió cortando, y mientras no pudiera aguantar, descansaría un minuto, luego continuó cortando y finalmente completó mil veces. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar las tareas diarias. Recompensa. 0,02%. Punto punto punto. Jianye miró la ventana emergente proporcionada por el sistema. Cerró los ojos, con una sonrisa en el rostro, y dejó escapar una larga bocanada de aire turbio en el corazón como si se sintiera aliviado. En el momento en que cerró los ojos, de repente encontró su mente y de repente se dirigió a un lugar extremadamente distante. La isla, el mar, el sol. Gimnasio, Kendo, Kik Nife. También hay una niña. Ad Jianye miró estas imágenes como si fueran de otro mundo. Luego mira el cuerpo en este momento, las manos se volvieron manos pequeñas, los zapatos tampoco son del tamaño correcto. Jianye se dio cuenta de repente. En ese momento, fue sustituido en la perspectiva de Roronoa Zoro, experimentando lo que Roronoa Zoro había experimentado. Ahora, el paisaje que lo rodea es exactamente el de la aldea Shimotsuki en el mundo de One Piece. Esa chica es, naturalmente, la novia de la infancia de Zoro, Kuina. Al pensar en esto, Jianye de repente se sintió muy extraño, como si hubiera viajado al mundo de One Piece nuevamente, pero se hubiera convertido en Zoro. Zoro en este momento. Acabo de unirme al gimnasio Kendo de Koshiro. Aprendió el manejo de la espada estándar en el gimnasio de Kendo. Desde la postura de sujetar el cuchillo, hasta la forma correcta de cortar y ejercer fuerza, etc. Tan pronto como ingresó al gimnasio de Kendo, Zoro mostró su talento único y dominó los conocimientos básicos de Kendo casi en el menor tiempo. De manera similar, Jianye también aprendió estos conocimientos estándar del manejo de la espada a través de esta maravillosa experiencia. No pensó que este conocimiento fuera inútil, porque sabía que si quería construir un edificio alto en el suelo, lo más importante era sentar una buena base para construir un edificio alto. La postura correcta de sujetar el cuchillo, la forma correcta de ejercer la fuerza al cortar, etc. Estos son los fundamentos más básicos del Kendo. Mientras estos conceptos básicos se hagan bien, y dígalo en serio. Incluso si no has aprendido movimientos sofisticados con la espada, puedes convertirte en un maestro en el manejo de la espada. En este momento. Jianye fue repentinamente sacado de la perspectiva de Zoro. Ah de repente volvió a la realidad. De repente abrió los ojos. ¿Encontró? El conocimiento básico del Kendo aprendido en el mundo espiritual ahora está firmemente grabado en su memoria, como si lo hubiera experimentado personalmente. Esta es la herencia, Jianye pensó para sí mismo. La gran fatiga en su cuerpo causada por los cortes mil veces fue barrida como si viera el sol en este momento, y su corazón se sintió extremadamente renovado. Próximo momento. Jianye no dijo nada. Desenchufe su estado sellado nuevamente. La hoja afilada aún muestra su filo en la oscuridad. Luego apretó el mango del cuchillo con ambas manos, adoptó una postura de Kendo extremadamente estándar y cortó con fuerza de acuerdo con el método de fuerza dominado. Tararear. Solo escucha. En este momento, el sonido del movimiento del cuchillo hacia abajo cambió. Por el ligero ruido del viento al principio, se volvió un poco ensordecedor. Cuando Jianye vio esta situación, entendió. Este cuchillo aparentemente simple tiene un poder completamente diferente. Su movimiento de blandir el cuchillo es correcto, limpio y prolijo, lo que optimiza en gran medida el poder de blandir el cuchillo. No creas que los conceptos básicos del Kendo son fáciles. Un hombre que ignoraba por completo la forma de espalachín blandió un cuchillo y cortó el poste de madera. Puede ser imposible cortarlo por completo debido a movimientos imprecisos, o puede hacer que la boca del tigre que sostiene el cuchillo se rompa, o incluso la dirección de la hoja puede rebotar hacia usted, lo cual es extremadamente peligroso. Después de dominar los conocimientos básicos de Kendo. Estos pequeños problemas desaparecerán. A de un solo golpe, la estaca se cortó limpiamente. Compara los dos. Naturalmente, existen enormes diferencias. Naturalmente, Jian Yee está muy satisfecho con el conocimiento que ha adquirido en el mundo espiritual. En particular, esta forma de aceptar la herencia le permite experimentar el crecimiento real de Rorono a Zoro en su vida, ya sea entrenando o luchando, lo que le ayudará a dominar el poderoso poder de Rorono a Zoro. Hazlo todo. Jian Yee miró hacia el cielo. En ese momento, el sol se puso gradualmente. Se acerca la noche. No siguió haciendo ejercicio, la intensidad de mil veces hoy ya ha llevado su cuerpo más allá del límite, aunque está bien seguir haciendo ejercicio. Pero eso dañaría tu cuerpo. Para entonces no se hizo más fuerte. En cambio, enfermó. Entonces la pérdida supera la ganancia. Jian Yee volvió a poner el estado sellado en la funda, se la colgó de la cintura, se secó el sudor de la cara y se fue de aquí. No había comido en todo el día y su estómago gruñía después del ejercicio de alta intensidad. Autor Shinigami de 10 años. Nuevo libro Zarpo. Buscando flores, boleto de evaluación de boleto mensual para recopilar varios datos. Los datos del primer día son muy importantes. Afortunadamente, cada estudiante de la Academia de Artes Espirituales puede disfrutar de comida deliciosa en la cafetería de la Academia de Artes Espirituales en virtud de su condición de estudiante. No importa si no tienes dinero. De todos modos, se puede registrar en la cuenta. Espere hasta la graduación y únase con éxito al equipo para convertirse en miembro del equipo Shinigami. Shinigami. Paga la deuda con el salario oficial de Shinigami. Jianye sintió que esta regla era muy humana. Luego de encontrar la cafetería del Instituto de Arte Espiritual, comenzó a comer mucho. Después de comer, regresó al dormitorio y se quedó dormido. Eso es todo. El primer día de Jianye en la Academia de Artes Espirituales ha terminado. El segundo día, Jianye y los estudiantes de la clase 3 comenzaron el estudio real de la Academia de Artes Espirituales. La Academia de Artes Espirituales tiene un total de 6 grados. Durante estos 6 años, debes dominar las 4 habilidades básicas de ser un Shinigami. Tejer el puño y alejar a los fantasmas. Tres aulas, podio. Dijo el profesor de clase Takashi Rento sin expresión alguna. Además, la Academia de Arte Espiritual también ofrece clases de Historia de la Sociedad de Almas, clases de Caligrafía, clases de Etiqueta, etc. Estos conocimientos teóricos también son necesarios para convertirse en un Shinigami. Por supuesto, el conocimiento teórico más importante es que es virtual. ¿De dónde viene lo virtual? ¿Cuál es el deber básico de un Shinigami? Dijo Nitor Yuichi. Debajo del podio. Jianye y los otros estudiantes escucharon atentamente. La mayoría de las tres clases son civiles del Rukongai. Convertirse en Shinigami es su única oportunidad de cambiar su destino. Nadie se atrevió a relajarse lo más mínimo. Jianye sabía que este conocimiento teórico también era un buen canal para obtener una comprensión más profunda de la sociedad de almas y el mundo Shinigami. El regreso de Soul Society, la relación entre Hueco Mundo y Soul Society, la relación entre Shinigami y Shu, aunque estos han sido explicados en el trabajo original del Shinigami que ha leído. Pero todavía quiere atravesar el mundo real que tiene delante. Descúbrelo de nuevo. De esta manera comenzó el primer año de vida de Jianye. Por la mañana, se levanta una hora más temprano todos los días, luego busca un rincón solo y empieza a cortar. Por la mañana, escuchó atentamente en clase y absorbió todo el conocimiento sin dudarlo. Se tomó un descanso para almorzar al mediodía y, después del almuerzo, no se relajó y encontró un rincón para seguir cortando. Por la tarde, suele ser práctica de combate, como enseñar kendo y manejo de la espada, ejercicios de batalla de dos personas, etc. Con un horario de día completo, Jianye no tiene tiempo para hacer amigos y conocer a otros estudiantes de la clase. Esto hizo que otros estudiantes pensaran que Jianye era muy solitario y extraño, por lo que, naturalmente, no mucha gente tomó la iniciativa de conocer a Jianye. Pero a Jianye no le importaba. Esta situación le resulta más conveniente. Al final del curso del día. Después de la cena. Jianyeo Ruichi continuó completando la cantidad de cambios sin detenerse. Hasta ahora, finalmente ha completado las mil veces de corte. Después de completar las tareas diarias. Jianyeo entró en el mundo espiritual para experimentar la vida que experimentó Roronoa Zoro. Después de recibir la iluminación espiritual, Jianyeo aprovechaba el último momento antes de irse a la cama, flotando y sentándose en su cama. Coloque el estado sellado sobre su regazo y comience la práctica de meditación Sabre Zen. Jianyeo, que leyó la novela original de Shinigami, sabe que quiere convertir su estado sellado en su propia Zampakudm. Uno debe infundir su propio espíritu, fe, reyatsu, etc. en su estado sellado para convertirlo en una Zampakudm. El tiempo pasó día a día. Un mes pasa volando. Excluido el 0,6% que se obtiene sumando la garantía diaria durante un mes. El valor de la experiencia hereditaria alcanza el 2,51%. Los otros puntos de experiencia los obtuvo Jianyeo completando las tareas aleatorias publicadas por el sistema. Como levantarse temprano durante una semana, correr 10 kilómetros con una carga de 30 kilogramos, teñirse el pelo de verde, etc. Jianyeo Ruichi inicialmente rechazó la tarea de teñirse el pelo de verde. Pero para ganar puntos de experiencia. Aceptó la tarea de mala gana. Como resultado, el cabello de Jianyeo se volvió como el cabello verde limpio y ordenado de Zoro. Jianyeo se consoló teniéndose el pelo de verde para rendir homenaje a Zoro, no por los puntos de experiencia recompensados por el sistema. Al precio de tanto. Las recompensas valen la pena. Mundo espiritual. Zoro se unió al gimnasio de Kendo desde el principio y aprendió a manejar la espada con Kosiro hasta que Zoro derrotó a los adultos. Luego derrotó a todos los oponentes en el gimnasio excepto a Kuina. Las habilidades con la espada de Zoro mejoraron a pasos agigantados. Mismo. El manejo de la espada de Jianyeo también está mejorando a pasos agigantados. Según su observación de otros estudiantes en la clase de Kendo, su habilidad con la espada después de un mes ya superó con creces el nivel de sus compañeros de clase. Al menos, puede ver a través de todos los defectos en el manejo de la espada de sus compañeros de clase. Hay cientos de formas de noquearse mutuamente al mismo tiempo. Incluso sin pensar, sus instintos físicos y su memoria muscular pueden derrotar a sus oponentes. Jianyeo quedó profundamente conmocionado por la fuerza de Rorono a Zoro. Sepa que Zoro en el mundo de los espíritus, que es solo un niño en este momento, puede vencer a todos en el gimnasio Cosiro. Esto incluye a muchos adultos. Incluso los adultos superdotados. Ciertamente. Kuina o Zoro actualmente no pueden derrotar a enemigos fuertes, risas. El tiempo vuela y han pasado tres meses en un abrir y cerrar de ojos. Durante estos seis meses, Jianyeo dedicó el 120% de su concentración. Cada día es como un robot, sigue estrictamente el horario establecido y ejecuta su plan para volverse más fuerte. Con un trabajo tan duro, las recompensas que recibe Jianyeo son generosas. El valor de su experiencia de herencia ha alcanzado el 8,65%. Autor Shinigami de 10 años. Nuevo libro Zarto. Buscando flores, boleto de evaluación de boleto mensual para recopilar varios datos. Los datos del primer día son muy importantes. Además de los puntos de experiencia garantizados que se obtienen al completar tareas diarias todos los días. La mayoría del resto de los puntos de experiencia los obtuvo Jianyeo completando las tareas publicadas aleatoriamente por el sistema. Por cierto, la tarea de garantía diaria se hizo más fácil a medida que Jianyeo crecía. Entonces, mil veces de blandir el cuchillo se convirtieron en dos mil veces de blandir el cuchillo, y luego tres mil veces de blandir el cuchillo. La dificultad de la tarea creció con el crecimiento de Jianyeo. Al mismo tiempo, el sistema lanzó una misión aleatoria a Weigate. Estos incluyen, correr 100 kilómetros con una carga de 60 kilogramos, hacerse tres perforaciones en las orejas, usar tres aretes dorados en forma de gota, etc. Algunas son tareas propias del ejercicio de la actitud física. Algunas tareas son hacer que la imagen de Jianyeo se acerque a Nonoroya Zoro. Dado que el valor de la experiencia de herencia alcanza el 8,65%, la experiencia Zoro de Jianyeo en el mundo espiritual también es bastante rica. Zoro se une al Dojo de Koshiro algún tiempo después. Practica la espada solo una vez. En la costa de la aldea de Shimotsuki, Zoro conoció a un anciano que le dio dos cuchillos y le dijo a Zoro que es un cuchillo. Un cuchillo es algo que corta a la gente. Nacen para matar y existen para ser armas asesinas. Después de forjar cuchillos famosos, los herreros desearían poder acabar con más vidas. La espada debe ver sangre y matar, este es el deber de su vida. Zoro no podía entender. Sin embargo, tomó las dos espadas del anciano y comenzó a practicar así, el estilo de espada con dos espadas que aprendió para derrotar a Quina. El tiempo pasó día a día. Después de 2001 duelos con Quina. Zoro finalmente confió en su cuerpo crecido y fortalecido, derrotó a Quina con superioridad física. Luego, está el incidente de la caída accidental de Quina en el libro original. Después del incidente, Zoro estaba tan triste que no podía creer que él fuera el oponente del destino, así que simplemente se fue. Zoro tardó mucho en aceptar este hecho. Posteriormente, Zoro le rogó al padre de Quina, Cosiro, su maestro de Kendo, que le diera el sable de Quina. Llevará la última voluntad de Quina y hará un juramento de convertirse en el espadachín número uno del mundo, y dejará que su nombre resuene en los cielos. En este punto, Zoro comenzó a practicar el famoso manejo de la espada estilo tres espadas en el futuro. Jian Ye también dominó el manejo de la espada estilo tres espadas de Zoro. Entonces el tiempo vuela. Jian Ye ha estado en Seireite durante seis meses. El valor de su experiencia de herencia también alcanzó el 15,79%. En el tiempo espiritual, año tras año pasa rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, Zoro creció y se convirtió en un espadachín absoluto. Entonces, para convertirse en el espadachín número uno del mundo, Zoro finalmente se hizo a la mar y abandonó el pueblo de Shimotsuki donde nació y creció. Sin embargo, debido a su grave locura por las carreteras, Zoro no pudo encontrar el camino de regreso a la aldea Shimotsuki, por lo que simplemente se convirtió en un cazador de piratas para poder sobrevivir. Cazó cada vez más piratas. Gradualmente. Zoro se ganó la reputación de cazador de piratas en el mar. El cuchillo ha visto sangre y la espada ha matado. El manejo de la espada de Zoro se ha templado en estas innumerables batallas de vida o muerte después de hacerse a la mar, y su manejo de la espada una vez más ha mejorado a pasos agigantados. Me he estado quedando en el pueblo de Shimotsuki, las habilidades con la espada de Zoro han estado estancadas durante mucho tiempo. Esta es una de las principales razones por las que Zoro decidió hacerse a la mar. Por lo tanto, después de mucho combate real, la habilidad con la espada de Zoro naturalmente mejoró a pasos agigantados. Entra en un período de salto de fuerza. Cambio cuantitativo, comenzó a provocar un cambio cualitativo. Jianie también mejoró a pasos agigantados tras el manejo de la espada de Zoro. Después. Zoro en el mundo espiritual llegó a la base marina de Shieldstone para encontrarse con Luffy, derrotó al coronel de Marina Monka y siguió a Luffy al mar. Inmediatamente después, se trata de aterrizar en Orange Town, encontrarse con los piratas de Buggy y Zoro derrotar a los cuadros de los piratas de Buggy. Zoro aterrizó en Shirok Village, derrotó a los piratas Katman y aplastó la conspiración del pirata Crow. Luego, el restaurante en el mar conoció accidentalmente al espadachín número uno del mundo. Aukye Niauk. En esta batalla, Zoro finalmente experimentó la máxima fuerza en el mar, y fue aplastado y derrotado por Aukye. Pero. También ganó mucho en esta batalla. Lo más importante es que su voluntad está templada por la espada y la sangre. Posteriormente, Zoro derrotó a Hachi, el pulpo Murloc de los piratas Dragón en Cocosia Village. Whiskey Peac derrotó fácilmente a un grupo de cazadores de piratas. Little Garden venció a Mr. 5 de Barroco Works, y... Mundo Real, Academia de Artes Espirituales. En la clase, el manejo de la espada de Gianni ha superado al espadachín que les enseñó a usar la espada. Durante la clase de Kendo, Gianni observó los movimientos del maestro de Kendo, y cientos de formas de derrotarlo pasaron por su mente al instante. Saber. Puede que el profesor de Kendo de la Academia Espiritual no sea tan bueno como el Shinigami de nivel capitán, pero aún tiene una base sólida. De lo contrario, no está calificado para ser el maestro de la Academia Espiritual que enseña manejo de la espada a otros. Y Gianni recibió la herencia de Zoro, un gran espadachín a nivel de Dios. El manejo de la espada que ha dominado hasta ahora ha superado al del espadachín. Mientras tanto, Zoro crece físicamente. Al mismo tiempo, la respuesta a Gianni fue... Lin Wei de Gianni saltó del vigésimo rango inicial al décimo rango. Su reyatsu se vuelve más poderoso. El poder espiritual en el cuerpo es cada vez más abundante. Gianni podía sentir que se hacía más fuerte cada día. Este sentimiento de hacerse más fuerte, hazlo hipnotizado. Gracias 1850 XXXXX por tu voto mensual, gracias 1532 XXXX por tu recordatorio y gracias por tu apoyo floral. La actualización de hoy está aquí. En ese momento, Gianni ya había estudiado en la Academia de Artes Espirituales durante un año. El valor de su experiencia de herencia también alcanzó el 21,67%. A medida que Gianni se hizo más fuerte y sus puntos de experiencia aumentaban cada vez más, se volvió más difícil obtener puntos de experiencia más adelante. El día siguiente fue su examen final como estudiantes de primer año de la Academia de Artes Espirituales. En el examen final, además del examen escrito sobre conocimientos culturales, el manejo de la espada real es una gran parte del examen final del primer grado. Este año, Gianni aprendió sobre la historia de la sociedad de almas y la cultura de Seireitei. Y conocimiento sobre Shinigami. Por ejemplo, Lingwei, Reiyatsu, Lingli, Lingzi, etc., o qué tan poderoso es el Shikai de Zampakudmi que es Bankai. Además, Kidm, Shunpo, Witeits, Swordplay de Shinigami y más. Sin embargo, como estudiantes de primer año de la Academia de Arte Espiritual, la mayoría de ellos comenzaron a aprender a dominar y aprender un manejo de la espada más poderoso. Kidm, Shunpo y Witeits se practican más en segundo, tercer y cuarto grado. Debido a esto, la lucha con espada real es tan importante en el examen final del primer grado. Gianni no estaba preocupado por su desempeño en esgrima después del examen final del día siguiente. En este año, el manejo de la espada que domina ha superado con creces el nivel de sus compañeros, incluso el maestro de espadachín. En el mundo espiritual, comprendió los tres mil mundos del arte de las tres espadas al luchar contra Miouk, el espadachín número uno en el mundo pirata. Un pequeño examen, eso no es fácil. Pero. Gianni no relajó su ejercicio diario por esto. En este momento. Ya es de noche. Gianni todavía practicaba el manejo de la espada en el dojo de la Academia de Arte Espiritual. El dojo está muy iluminado. Al solo la gente de Gianni Oruichi todavía practica. Sosteniendo la espada con ambas manos, cortó intensamente la estaca de madera frente a él, y cada cuchillo que blandió estaba imbuido de toda su fe. Solo escuché el sonido de van 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 en el dojo. Este es el sonido de un estado sellado al ser cortado en una estaca. Las estacas de madera son estacas de madera especialmente fabricadas para practicar esgrima. A pesar de que el manejo de la espada de Gianni era muy superior al de otros, todavía no había cortado esta estaca de madera en este año, y la estaca de madera era como acero. El tiempo pasó cada minuto y cada segundo. El cielo también se fue oscureciendo gradualmente. En este momento. Saca un cuchillo. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar las 5.000 tareas de corte diarias de hoy. Recompensa. 0,02%. Punto punto punto. Gianni observó mientras completaba las tareas diarias de hoy. Respira profundamente. Luego, relajó su postura, recogió la toalla a su lado, se secó el sudor de su cuerpo, puso el estado sellado en la vaina y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Momento siguiente. Cierra tus ojos. Gianni entró una vez más en el mundo espiritual. Esta vez, en el mundo espiritual. Zoro se ha encontrado con el oponente más poderoso hasta el momento, excepto Miauk, el espadachín número 1 del mundo. Señor 1 Dias Bownes. Es un usuario de la habilidad fruta del diablo para messiak y que slash fruit. Puede convertir cualquier parte de su cuerpo en una espada afilada según sus deseos, y los ataques de puño ordinarios tienen el poder de una espada. Ha debido a que todo el cuerpo tiene un físico de espada, su cuerpo, incluidos los órganos internos, es como acero real. Entonces él también tiene un cuerpo invulnerable. La mayoría de los ataques físicos son ineficaces contra su cuerpo, al igual que las balas y los proyectiles. Por lo tanto, siempre y cuando no tengas el poder para cortar acero. No puedo lastimar a Daz Bownes ni un ápice. Corte de Margarita espumoso. Con las palmas de ambas manos mirando hacia afuera, Daz posó en una pose floreciente, apuntando a Zoro, quien en ese momento sólo podía parar pasivamente con dos espadas. Vuela, dijo Daz con indiferencia. Zoro apretó los dientes para resistirse. Al momento siguiente, Zoro sintió una enorme fuerza proveniente del lado opuesto. Entonces, Zoro se estrelló contra la casa detrás de él, y la casa se derrumbó en un instante, y toneladas de rocas pesaron pesadamente sobre Zoro. Dale un duro golpe a Zoro. En las ruinas, Zoro, gravemente herido, estaba perdido. No entendía por qué había estado entrenando tan duro y qué defectos tenía. Antes de darse cuenta, recordó las enseñanzas de su antiguo maestro Cosiro. Cosiro hizo que Zoro lo viera cortar el papel blanco que caía del aire con una espada. Pero el libro blanco no fue cortado. Zoro se quedó sin palabras. Cosiro dijo con una sonrisa en su rostro. Escucha, hay espadachines en este mundo que pueden atravesarlo todo. Pero él puede cortar a cero con la misma espada. La llamada espada más fuerte es el poder de proteger lo que quieres proteger y cortar lo que quieres cortar. Para mí, una espada que puede cortar cualquier cosa no es una espada, Zoro asintió a medias entendiendo. Parece entender las enseñanzas del maestro Cosiro. Alejándose del recuerdo, Zoro se levantó de las ruinas, levantó la mitad de la enorme casa y se la arrojó hacia Dazbornis. La batalla entre los dos continuó. Ah, sin embargo, la espada de Zoro aún no ha despertado el poder de cortar a cero. Dazbornis dominó por completo la pelea. Hasta, Zoro volvió a ser golpeado con fuerza. Inumerables rocas cayeron hacia Zoro. Si Zoro fuera golpeado por estas rocas en su estado físico actual, incluso él moriría aquí. Pero, justo en este momento. En esta coyuntura de vida o muerte. Zoro parece haberse dado cuenta. El tiempo parece ralentizarse innumerables veces. Zoro estaba en las ruinas, con enormes piedras a punto de caer sobre él, pero podía escuchar las piedras respirar. Parece tener vida. Las piedras respiran, los árboles respiran los árboles, la tierra respira la tierra, Zoro pensó para sí mismo, las enseñanzas de Cosiro, el maestro cuando era niño, parecen finalmente haberse aclarado después de todos estos años. Entendió el poder de respirar. Comprendió el poder de la llamada espada que no atraviesa nada. Él entiende, corta el poder del acero. Momento siguiente. Inumerables rocas enormes cayeron pesadamente, y Zoro simplemente se paró en el único lugar donde no sería golpeado al escuchar la respiración de las piedras. En ese momento, Dazbonis, que estaba en el lado opuesto, vio esta escena y no podía creer que Zoro, que estaba tan gravemente herido, todavía pudiera ponerse de pie. Y Zoro parecía tranquilo. Se ha dado cuenta del poder de cortar el acero. Un cuchillo y una vida juntos. La elegía del león. En un instante. Justo cuando Zoro derrotó a Mr. 1 Dazbonis con el poder del acero del despertar. La mente de Gianni evolvió a la realidad, y lo que regresó al mismo tiempo fue el mismo poder que el poder de corte de acero comprendido por Zoro en el mundo espiritual. El aliento de todas las cosas. Sí. El llamado espadachín puede cortar el poder del acero, de hecho, se trata de comprender el aliento de todas las cosas. El aliento de todas las cosas es diferente del observación aquí, ni es el tipo de roger de One Piece, que es lo suficientemente pervertido como para escuchar la voz de todas las cosas. Simplemente pon. El aliento de todas las cosas es cuando el reino de un espadachín alcanza un cierto nivel. Puedes escuchar la respiración de todas las cosas del mundo que te rodea, como la tierra, los árboles, las piedras, etc., ya sea que estén vivas o muertas. Con aliento, significa vida. Con vida, para un espadachín, significa tener un cuerpo vivo que pueda ser cortado. Poder golpearlo significa poder cortarlo. En este momento, en el brillante Doho, no hay nadie más excepto Jian Ye, pero Jian Ye, que cerró los ojos, puede escuchar, escuche las diversas respiraciones provenientes del entorno circundante. El suelo respira, el techo respira, las paredes respiran, Jian Ye habló solo y de repente sintió la maravilla de todo en el mundo, como si innumerables criaturas se comunicaran con él. Sin embargo, el que respiraba más fuerte y era más poderoso estaba parado frente a Jian Ye, la estaca de madera golem utilizada para practicar el manejo de la espada. El siguiente momento. Jian Ye abrió los ojos y se levantó abruptamente. Fijó sus ojos en la pila de Woho del golem frente a él. En mi mente nació una creencia extremadamente firme. Puedo cortar esta estaca de madera del golem. Entonces, pensando de esta manera en su corazón, Jian Ye no dudó en absoluto, respirando, solo para ver que su pecho se hinchaba ligeramente. Entonces. En el momento de la exhalación. Sacó su espada y la cortó. Ahogo. Un canto de dragón resonó en todo el Doho. Un momento después, con un boom, Jian Ye cortó la pila de golem de madera que no había sido cortada innumerables veces, se rompió y cayó al suelo. Donde se rompe la pila de golems de madera, la incisión es suave y nivelada. No se ve ningún rastro de aspereza. Esto es suficiente para demostrar que el movimiento de Jian Ye es poderoso y rápido. Córtalo. Jian Ye parecía encantado y no pudo evitar mostrar una sonrisa emocionada en su rostro. Sabía que después de comprender el aliento de todas las cosas, su nivel de habilidad con la espada era completamente diferente al de su yo anterior. Comprender el aliento de todas las cosas. El actual él puede ser capaz de vencer a los diez anteriores con uno. El poder de cortar a cero es tan aterrador. Ya sabes, este es solo un cuchillo común y corriente que puede causar daños tan graves. En cuanto a Jian Ye, no ha bendecido el poder más poderoso de Shinigami. Reiyatsu. En Shinigami, esos poderosos cortes de Shinigami están básicamente infundidos con un enorme reiyatsu para obtener un poder poderoso. Si Jian Ye está en este cuchillo, de igual forma inculcarle todo su reiyatsu. No hay duda. La destructividad del cuchillo de Jian Ye aumentará enormemente. En este momento, Jian Ye está muy satisfecho con la herencia obtenida después de ingresar hoy al mundo espiritual. Entonces, Jian Ye miró la hora, ya era cerca de la medianoche, si no regresaba al dormitorio a dormir, no podría despertarse mañana por la mañana. Piensa así. Jian Ye guardó el estado sellado. Enfréntate a la pila de golems de madera cortados. Apaga las luces del Doho, de regreso al dormitorio. No lo olvidó. Mañana es el examen final de primer grado. Pero, justo cuando Jian Ye se apresuraba a regresar al dormitorio. Lo que Jian Ye no sabía era que su maestro de aula, Ryuichi Rento, estaba parado en la puerta del Doho, observando como su espalda se alejaba gradualmente. Ante esto, Takashi pareció sorprendido. No pude evitar pensar en la escena que acabo de ver. Simplemente vio que las luces del Doho todavía estaban encendidas por la noche y quiso venir a ver qué estaba pasando en el Doho, pero nunca esperó, al ver esto, lo encontré por accidente. Jian Ye, que siempre ha sido un inconformista en la clase, en realidad tiene una gran habilidad con la espada escondida en la oscuridad. Pensando en esto, Ryuichi Nito no pudo evitar tener algunas ideas sobre el examen final de mañana. Y. El día siguiente. El sol está alto en el cielo. El sol brilla para todos. En ese momento, el Doho al aire libre de la Academia de Artes Espirituales ya estaba lleno de estudiantes de primer año que habían venido a tomar el examen final. Entre los estudiantes de primer año, hay una clase talentosa, una segunda clase de élite y una tercera clase ordinaria, todos los estudiantes de primer año tendrán un examen final hoy. Temas del examen de este primer día. Es la evaluación más importante del manejo de la espada. Como la primera de las cuatro habilidades básicas de Shinigami, Zan Kwan Zoui, Zan. La Academia de Artes Espirituales requiere que los estudiantes dominan el manejo básico de la espada en el primer grado y luego mejoren aún más el manejo de la espada. El manejo de la espada también suele ser la mayor fortaleza de un Shinigami. Pronto. Cuando llegue el momento. Ha comenzado oficialmente el examen final para estudiantes de primer año de esgrima. Los exámenes finales de cada clase comienzan al mismo tiempo. Una clase es evaluada por un profesor de esgrima y un miembro oficial de Shinigami. La evaluación del manejo de la espada se divide en tres elementos. Uno, probar el poder máximo de los estudiantes en la academia. En segundo lugar, probar qué tan competentes son los estudiantes en el manejo de la espada que han aprendido. En tercer lugar, pruebe la capacidad de combate real de los estudiantes. Estos tres elementos mostrarán el nivel general de manejo de la espada de un estudiante. En este momento comenzó la evaluación de la primera clase, como una clase a la que sólo pueden unirse aquellos que se llaman genios, el nivel de manejo de la espada de la primera clase de estudiantes. Generalmente por encima de otras clases. Ya sea el poder máximo del corte, la familiaridad con el manejo de la espada o los ejercicios de combate reales al principio. Básicamente, hizo exclamar a los estudiantes de otras clases. Pronto, un estudiante de la primera clase completó todas las evaluaciones y el director de la primera clase anunció inmediatamente los resultados de las pruebas del estudiante. A vara y rengí. Resultados reducidos, primera clase. Resultados en el manejo de la espada, primera clase. Resultados prácticos de primera clase. Tan pronto como se conoció este resultado, hubo un alboroto en el dojo. Un estudiante llamado A vara y rengí obtuvo un resultado de primera clase. Antes de esto, ningún estudiante del dojo había logrado tal resultado. A vara y rengí escuchó sus calificaciones y, al ver las miradas de adoración de los estudiantes a su alrededor, inmediatamente se volvió extremadamente apestoso. Inmediatamente no pudo evitar decirle a Kira y Ziru, que estaba en la misma clase, y Ruki, Ajin, Amor y Momo en la segunda clase se lucieron. En la clase 3. A Kian Rie no le sorprendió ver que A vara y rengí obtuviera todos los resultados de primera clase. En el libro original, A vara y rengí, como el verdadero Shinigami nacido en Rukongai, también fue un genio famoso durante el período de la Academia de Artes Espirituales. En el libro original, su calificación de Kid no es buena. Pero en el manejo de la espada. Hay una cosa que decir y realmente no hay nada que decir. Luego, uno por uno, los estudiantes completaron el examen uno tras otro. Kira y Ziru ocupó el segundo lugar, Ruki, Ajin, Amor y Momo ocuparon el tercer lugar. Sin embargo, a excepción de A vara y rengí, ningún estudiante ha vuelto a obtener todos los resultados de primera clase, y algunos sólo obtuvieron resultados de primera clase en un proyecto. Sin duda, esto hizo que A vara y rengí se comportara aún más. Si terminas el examen final de hoy así. Sin duda es el espadachín número uno en primer grado. Justo en este momento. El profesor de la clase Rui Chirrento recordó el nombre de Jianye. Estudiante Jianye, sal y comienza el examen. También a esta misma hora. El sistema en la mente de Jianye hizo un ding. Detecté la situación actual del anfitrión. Libera la misión. Anfitrión, por favor obtenga el primer puntaje en esta prueba de manejo de la espada. Recompensa de la misión. 3% del valor de la experiencia de herencia. Punto punto punto. Jianye miró las tareas del sistema que aparecieron de repente. Eso no se puede evitar. Valor de la experiencia de herencia para las recompensas de la misión. Originalmente planeó tomar el examen de manera informal, y obtener una calificación media sería suficiente, pero ahora tiene que hacerlo para obtener la recompensa de la tarea. Cabe señalar que con el crecimiento gradual de la fuerza de Jianye, la dificultad de la tarea que obtiene cada vez que obtiene puntos de experiencia de herencia también está aumentando. Al mismo tiempo, el valor de la experiencia de herencia obtenido no es mucho. 3% del valor de la experiencia de herencia. Si se calcula de acuerdo con el valor de experiencia garantizada de 0,02 obtenido al completar las tareas diarias todos los días, esto equivale casi a medio año de duro entrenamiento. Entonces. Esconderse es mejor que esconderse. Jianye esperaba que hubiera más tareas como esta. Incluso se llama la atención de Aizen Smsuke en ese momento, siempre que la propia fuerza sea lo suficientemente fuerte. Aizen cuenta. ¿Eres bueno jugando? ¿Papá puede jugar con mi sistema? Lo pensé en mi corazón. Jianye salió de la cola, se enfrentó a la pila de golems de madera frente a él y comenzó la primera prueba de manejo de la espada. La prueba del poder de corte. En este momento, los estudiantes de la tercera clase presentes miraron a Jianye, sin saber, qué escena impactante sucedería a continuación. Estudiante Jianye, por favor comience. Dijo el profesor de clase Erjuichin Ito. En sus ojos, había una anticipación oculta por la próxima actuación de Jianye. Quería saber si Jianye mostraría el tipo de actuación que hizo anoche, las palabras cayeron. Jianye cerró los ojos, respirando y se hundió en el fondo del mar. En la oscuridad ilimitada del fondo del mar, retuvo el aliento del montón de golem de madera frente a él, y el aliento se hizo más fuerte y pesado. El siguiente momento. Jianye de repente abrió los ojos. Mantén tus ojos en la estaca del golem de madera. Sin dudarlo, sacó su espada y lanzó un corte. La hoja afilada se desenvainó a gran velocidad y la fricción produjo un sonido ensordecedor. Luego, la espada atravesó la atmósfera a gran velocidad, cortó la pila de golem de madera frente a él y explotó el poder infinito que se había acumulado durante mucho tiempo. Solo escuche el click. La pila de wooden golem se ha dividido en dos. Esta estaca de golem de madera especialmente hecha se utiliza para probar el poder del corte de los estudiantes, que es suficiente para bloquear el corte de los soldados Shinigami oficiales. Fue cortado así. Inmediatamente después, hubo otro boom y la pila de wooden golem cayó pesadamente al suelo. En ese momento, todos en el dojo estaban extremadamente sorprendidos por esto, y todos estaban atónitos, incapaces de creer lo que estaba sucediendo frente a ellos en ese momento. Saber. A Vara y Renji quien obtuvo la mejor puntuación en el examen anterior. El poder de su corte fue solo para hacer volar al golem de madera por los aires y no causó demasiado daño al golem de madera. Sin embargo, en este momento, el estudiante llamado Giannie cortó la pila de wooden golem con un solo cuchillo. Varios profesores de esgrima presentes, así como varios miembros oficiales Shinigami del equipo sabían que esto requería algo más que un poderoso poder de corte. También requiere un excelente manejo de la espada. ¿Por qué? Si la pila de wooden golem se corta con fuerza bruta simplemente confiando en la fuerza de reyatsu, la pila de wooden golem definitivamente quedará completamente destruida. No es posible simplemente cortar las estacas del golem de madera. Está despejado. Giannie dominó el reino del manejo de la espada. Ha superado con creces su imaginación. Ya sea el poder de cortar o el control preciso del manejo de la espada. Ninguno de ellos puede hacerlo al nivel de alumnos de primer grado del mismo grado, próximo momento. Todos en el dojo parecieron finalmente reaccionar. Los alumnos de primer grado inmediatamente lanzaron una exclamación. Se cortó la estaca. Oh, Dios mío, eso no significa que este tipo es mejor que ese avara y rengí. Oye, él es de la clase 3, ¿verdad? ¿Por qué las personas de la clase 3 son más fuertes que nosotros en la clase 1? No. Inmediatamente, los estudiantes de primer año no pudieron evitar hablar. Algunos están conmocionados, otros tienen envidia, otros están celosos, aparecen varias reacciones en diferentes personas. Al ver esta escena, avara y rengí de la clase 1 no pudo evitar compararse con esa estaca, pensando en cómo fue cortado. No pudo evitar temblar. El que tiene el manejo de la espada más fuerte entre los estudiantes de primer año presentes. Naturalmente, sabía mejor qué nivel de fuerza se necesitaba para cortar esa pila de Woden Golem. Durante el examen de ahora, hizo lo mejor que pudo pero no rompió la pila de Woden Golem. Y este tipo llamado Gianni lo abrió de un solo golpe, no sólo rengí se sorprendió, sino que Kira y Zirmu, Rukia, Jinamor y Momo también se sorprendieron por el cuchillo de Gianni. Rukia no pudo evitar sentir envidia. Ese compañero de clase es increíble, si tan sólo pudiera ser como ese compañero de clase. Puede decirse. Entre los alumnos de primer grado presentes. Nadie puede pensar en eso. Era Gianni, un tipo con poca reputación. Es sorprendente que sea tan asombroso. En ese momento, el director Renten Takaichi vio a Gianni mostrando tanta fuerza y no pudo evitar que sus ojos se iluminaran. Eso es todo. Ese es el poder. Fue este tipo de poder el que accidentalmente vislumbró fuera del Doho anoche. Bien. Nitor Yuichi no pudo evitar gritar. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Como maestro de clase de Gianni, naturalmente esperaba que los estudiantes de la clase fueran lo más fuertes posible, por lo que eso sólo mostraba su alto nivel de enseñanza. El profesor de esgrima a cargo de la tercera clase tampoco se lo esperaba. Entre sus estudiantes, en realidad hay un estudiante cuyo manejo de la espada es tan bueno. Todos los profesores presentes elogiaron el excelente manejo de la espada de Gianni. Gianni no se sorprendió, aceptó los elogios de los maestros sin ser humilde y luego se preparó para comenzar el segundo proyecto. Y esta vez. El profesor Takashi Rento vio a Gianni mostrando este nivel de habilidad con la espada. Tomó una decisión y dijo. Estudiante Gianni, si este es el caso, los próximos dos eventos de manejo de la espada y combate real serán juntos. De esto Yuichi lo sabía. Gianni, quien pudo usar este tipo de poder cortante. El nivel de manejo de la espada obviamente no está al mismo nivel que el de los estudiantes del mismo grado. Los próximos dos exámenes de proyectos. Se puede armar completamente. Tan pronto como salieron estas palabras, Gianni y Xiangxian inmediatamente asintió para aceptar la propuesta. El examar a Irenji ya ganó todos los primeros resultados de primera clase. Y si completa el examen normalmente, solo podrá obtener todos los primeros resultados de primera clase, empatado en el primer lugar con Abara y Irenji. No sabía si podría aprobar la tarea del sistemas y empataba en el primer lugar. Por lo tanto, si quieres obtener el primer lugar en esta prueba de manejo de la espada, debes aumentar la dificultad. Pero Nito-sensei. Quiero desafiar a Takamura-sama. Gianni estaba de pie junto al maestro de aula, vestido con un traje negro de Shiba y con el miembro oficial del equipo Shinigami de Zampakudm, Shimichi Komura, prendido a su cintura. La voz bajó. Escuche el significado de las palabras de Gianni. Todos los alumnos de primer grado presentes quedaron aún más sorprendidos. Su prueba de combate real se lleva a cabo con el profesor de Kendo, no con el equipo oficial Shinigami. Uno es el profesor de Kendo y el otro es el Shinigami del equipo de fans oficial. La brecha entre los dos no es normal. Y ese compañero de clase llamado Gianni quería desafiar directamente al verdadero Shinigami. Oye, oye, ¿por qué ese tipo es incluso peor que yo, señor Renji? Y... Avara y Renji no podía imaginar que alguien pudiera fingir ser más agresivo que él. ¿Qué está haciendo ese tipo? Realmente no quiere desafiar a Shinigami, ¿verdad? Kira y Ziru tampoco podía pensar en lo que estaba haciendo Gianni. O no conocía la verdadera fuerza de Gianni. Sin embargo. Ruki, Ayinamor y Momo son dos chicas. Pero siente. Gianni, quien lo desafió, era tan guapo. Como estudiante de primer año, ese compañero de clase llamado Gianni se atrevió a desafiar directamente al verdadero Shinigami. Este tipo de comportamiento sin miedo hizo que Gianni comenzara a brillar ante los ojos de las chicas en la escena, y su figura era extremadamente alta. Especialmente. Después de un año de duro entrenamiento. Gianni forjó una masculinidad abrumadora en todo su cuerpo. Sus músculos son como una estatua de mármol cuidadosamente tallada por un maestro. Alto y recto. Tiene el pelo corto y verde y tres pendientes dorados. Acerca su imagen a Zoro, el gran espadachín de Aki en Piratas. Además, Gianni, quien desafió en este momento, era como una hoja afilada sacada de su vaina, llena de un aura aguda y poderosa, y una luz fría brillaba en sus ojos. El profesor de clase Takashi Rento vio a Gianni así. Él no sabe cómo. El desafío de Gianni no fue rechazado. Takashinito miró a Takamura así que estaba a un lado. Gaokunzi también miró a Ryuichinito y obviamente había interés en sus ojos. No era la primera vez que participaba en la prueba de manejo de la espada de primer año, pero nunca había habido un momento en el que los estudiantes de primer año se atrevieran a desafiarlo. Por lo tanto, Gaokunzi aceptó el desafío de Gianni. Entonces vamos. Estudiante Gianni. Dijo Takamura con una sonrisa. Inmediatamente después. Gaokunzi salió y Gianni se acercó a Gaokunzi. En ese momento, todos los ojos en el dojo los miraban a los dos. Las otras clases suspendieron sus exámenes. Porque ninguno de los presentes quería perderse un partido tan especial. Gaokunzi miró a Gianni y dijo las reglas. Usa solo el manejo de la espada. Si te quedas conmigo durante cinco minutos, obtendrás un resultado de primera clase. ¿Estás listo? Gianni escuchó las palabras. No hablaba. Asiente con la cabeza para mostrar comprensión. Sus ojos estaban extremadamente decididos. ¿Cinco minutos? ¿No es esto mientras tengas tus manos? De repente, pasó una ráfaga de viento que le subió el dobladillo de la ropa. En este momento, Shinigami Takamura-shi se movió instantáneamente, su cuerpo se convirtió en una imagen residual y corrió hacia Gianni a gran velocidad, desenvainando su espada y cortando. Para Gaokunzi. Ya que te atreves a exportar y desafiarme a este verdadero Shinigami, entonces necesitas estar 100% listo. ¡Ja! Gritó Takamura-shi, y la afilada Zampakudm cayó a gran velocidad. Una luz fría pasó como un relámpago, casi cubriendo toda la visión de Gianni. Este cuchillo es rápido y feroz, y realmente merece ser un Shinigami oficial en el equipo de fanáticos, incluso si es solo un soldado común, es bastante aterrador. Pero frente al cuchillo de Gaokunzi. A los ojos de los espectadores. Gianni parecía estar aturdido, parado allí aturdido, sin tomar ninguna medida. Algunas personas no pueden evitar regodearse, ¿qué estatus tienes? ¿Te atreves a decir palabras locas para desafiar al verdadero Shinigami, eso es todo? Le gusta lucirse. Inmediatamente el centro de atención será grande. Algunas personas no soportan mirar hacia abajo. En realidad, la distancia entre ellos y el Shinigami real sigue siendo demasiado grande. Sin embargo. Justo en este momento crítico. Gianni descaradamente sacó su cuchillo. Vi que Zampakudmi y el estado sellado chocaron inmediatamente, haciendo un sonido metálico de choque, y una explosión de chispas chisporroteó. Gianni lo bloqueó. Gianni bloqueó la espada que Takamura Shi, que es un Shinigami oficial, debe ganar. Gaokunzi miró a Gianni que lo estaba bloqueando. La sorpresa brilló en sus ojos. Tan rápido. Y su fuerza no es inferior a la mía, Gaokunzi pensó para sus adentros, La velocidad del sable de Gianni fue lo primero, y el poder del sable no era más débil que él en lo más mínimo. En este momento. Todos los alumnos de primer grado presentes vieron esta escena. Tiene que provocar una exclamación. Bloquéalo. Ese tipo realmente bloqueó el cuchillo. Asombroso. Todas las dudas, todas las insinuaciones. Todo bajo el cuchillo de Gianni, cenizas. Al ver esta escena, los ojos de Avara y Renji no pudieron evitar abrirse como platos. Rukia, Inamor y Momo y los demás no pudieron evitar gritar coquetamente. Sin embargo, la batalla entre Gianni y Gaokunzi acaba de comenzar. Gaokunzi vio que Gianni bloqueó el cuchillo y supo de inmediato que el simple movimiento parecía inútil para este estudiante. Entonces. Gaokunzi inmediatamente lanzó un feroz ataque. Silbido. 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 Gaokunzi lanzó un denso movimiento de espada hacia Gianni, bloqueando todas las rutas de Gianni. Sin embargo, a los ojos de Gianni, no había ningún secreto para este magnífico manejo de la espada, dependiendo del nivel de manejo de la espada que había dominado ahora. Solo confiaba en los instintos de su cuerpo y la memoria muscular para hacerse cargo de todos los movimientos. Por un tiempo, el sonido de Jinje sonó continuamente en el campo. Gaokunzi y Gianni chocaban constantemente. Los dos balancearon sus movimientos de espada, como si se hubieran convertido en imágenes residuales, lo que deslumbró a los estudiantes de primer grado que estaban observando la batalla y exclamaron inconcebiblemente. Solo las personas del nivel de maestros presentes pueden mantenerse al día con la competencia entre Gaokunzi y Gianni. Este estudiante incluso está vinculado con Gaokunzi, increíble. Increíble. Los estudiantes que dominan este tipo de manejo de la espada están en realidad en la tercera clase. Los profesores hablaron uno tras otro. Por muy rápido que sea. Los profesores se enteraron. ¿Atar? No no no. Shita Kamura, que es un Shinigami oficial, gradualmente cayó en desventaja en la batalla con Gianni, un estudiante de primer año en la Academia de Artes Espirituales. Gianni está reprimiendo gradualmente a Gaokunzi. ¿Cómo puede ser esto? ¿Podría ser que el manejo de la espada de Komurashi no sea tan bueno como el de un estudiante de primer año? No. Es ese estudiante de primer año, Gianni, cuyo manejo de la espada es demasiado bueno. Los profesores ya no pudieron evitar sorprenderse. Durante la batalla, Gaokunzi sintió gradualmente que la figura del lado opuesto se hacía cada vez más alta, como una montaña que se elevaba lentamente. Parecía que estaba a punto de abrumar su cabeza. Estaba extremadamente sorprendido. No podía creerlo en absoluto antes de esto. La habilidad con la espada de un niño de primer grado puede abrumar a este Shinigami. En este momento, Gianni probó todas las habilidades con la espada de Shinigami Takamura. Muy débil. O mejor, sus propias habilidades con la espada son demasiado fuertes ahora. Antes de darme cuenta, ya habían pasado 5 minutos. Originalmente, Gaokunzi pensó que si Gianni podía persistir bajo su mando durante 5 minutos, le daría a Gianni una calificación de primera clase. Pero no lo esperaba. Después de que comenzó la batalla. En cambio, fue el manejo de la espada de su compañero de clase Gianni, apoyado duro. En este momento, Gianni estaba a punto de terminar la batalla. Dijo con calma. Maestro Gaokun, el próximo cuchillo debería haber terminado. Cuando Gaokunzi escuchó esto, su expresión de repente se volvió extremadamente seria. Vamos, muestra toda tu fuerza, Gianni. Gaokunzi quería saber qué tan fuerte era el manejo de la espada de Gianni. El siguiente momento. Gianni respiró hondo. Entonces dijo. Un cuchillo y una vida juntos. La elegía del león. Antes de que terminaran las palabras, la figura de Gianni había desaparecido ante los ojos de todos como un rayo, pasó por el cuerpo de Gaokunzi y luego se detuvo. Vi este momento. Gianni estaba de espaldas a Gaokunzi. Sosteniendo el estado sellado en la mano, vuelva a colocar lentamente el estado sellado en la funda. Cuando el estado sellado esté completamente retraído dentro de la funda, se escuchará un sonido de click. Al mismo tiempo. Shi Takamura recibió un duro golpe. No hay posibilidad de bloquearlo en absoluto. Así, fue derrotado por Gianni, un estudiante de primer año. La velocidad, el poder y la destructividad del Iaie de un solo disparo de Gianni excedieron por completo la imaginación de Gaokunzi, y no respondió en absoluto. Qué habilidad con la espada más aterradora, Takamura Shi se tocó el pecho. Mou Chiknin no pudo evitar murmurar. Si no hubiera sido por su último suspiro de defensa Reiatsu. Ahora debe ser incapaz de ponerse de pie. Dijo claramente que solo se le permitía usar el manejo de la espada, pero al final rompió las reglas como examinador del examen. Avergonzado, avergonzado, en ese momento, todos en el dojo vieron esta escena. Todos quedaron impactados. Gianni realmente derrotó a un Shinigami real. Aunque, solo supera al Shinigami real en términos de manejo de la espada. Pero esta aplastante derrota basta para explicar muchas cosas. Ryuichi Rento, el director de la tercera clase, miró a Gianni en este momento y su rostro también estaba lleno de sorpresa. Este resultado fue mucho más allá de la imaginación. Originalmente pensó que el manejo de la espada de Gianni, a lo sumo, superó a los estudiantes del mismo nivel. Pero lo que nunca esperó fue que el reino del manejo de la espada de Gianni ya hubiera alcanzado el nivel de un Shinigami real. En este momento, todos rodearon a Gianni, como si rodearan a Gianni en el centro, y Gianni miró la sorpresa y otras expresiones de las personas a su alrededor. No se sorprendió. Tan pronto como haga un movimiento, debe ser el limitada división. ¿Qué tiene de raro vencer a un Shinigami real? Esto es todo lo que necesitas hacer con tus manos. Hada además, con el poder que ahora posee Gianni, incluso en una batalla real de vida o muerte, puede derrotar al verdadero Shinigami. Después de dominar el aliento de todas las cosas. Su fuerza es completamente diferente a la de su yo anterior. El profesor Ryuichi Rento finalmente recuperó la compostura y miró a Gianni con mucha emoción. Está bien. Gianni, eres realmente increíble. No esperaba que tus habilidades con la espada excedieran mi imaginación. Mismo. Gaokunzi también miró a Gianni y dijo. Al principio, mientras persistiera durante cinco minutos bajo mi mando, podía obtener resultados de primera clase. Pero, hablando de esto, Gaokunzi no pudo evitar reír amargamente, pero tú, chico, en realidad me derrotaste directamente. ¿Qué tal esto? Propondré matrimonio a la academia espiritual. Tus calificaciones son completamente dignas de ser el número uno en tu grado. Gianni escuchó esto. Estoy muy satisfecho. De esta forma, se realiza la tarea de su sistema. En este momento, el decano de la Academia de Artes Espirituales apareció en el Doho en algún momento y fue testigo de la escena en la que Gianni derrotó a Gaokunzi. Escuche la propuesta de Takamura. Lo anunció de inmediato. De la academia de arte espiritual. Quien obtuvo el primer lugar en la prueba de esgrima de una manera tan sorprendente. Estaba tan emocionada como si hubiera ganado el primer lugar. ¡Guau! Ese compañero de clase Gianni es increíble. Realmente quiero saber cómo suele practicar el manejo de la espada. Lo mismo ocurre con Enamor y Momo, la figura de Gianni se refleja en sus grandes ojos. También en ese momento, cuando el decano de la Academia de Artes Espirituales anunció que Gianni había ganado el primer lugar en la prueba de esgrima, el sistema envió una notificación. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar la tarea. Recompensa de la misión. 3% Punto punto punto. Gianni escuchó la agradable voz del sistema en su cabeza. Aceptó el cumplido del decano con una sonrisa. Eso es todo. Gianni nació en la Academia de Artes Espirituales. Como estudiante de primer año, derrotó al Shinigami oficial en la prueba de manejo de la espada real, y muchos estudiantes de la Spirit Arts Academy conocían su nombre. Examen escrito al día siguiente. Confiando en la capacidad de prueba de la gente moderna, Gianni una vez más obtuvo la primera puntuación en la prueba escrita. Absorbe asiduamente conocimientos culturales todos los días, y no es una pérdida de tiempo. De esta manera, Gianni ganó el primer lugar en la prueba escrita y en el examen final de combate real, convirtiéndose en el número uno indiscutible entre los estudiantes de primer año. Durante un tiempo, Gianni estuvo en el centro de atención. En la Academia de Artes Espirituales, algunas personas incluso dijeron vagamente que Gianni sería el próximo estudiante talentoso de la Academia en saltar al gote I-13. Incluso si no es tan bueno como el genio Shinigami Ichimaru-in, único en un siglo. También puede considerarse como un Shinigami genio poco común en 50 años. Gianni no sabía lo que los demás realmente pensaban de él. No habría elegido saltarse un nivel para llegar rápido al gote I-13 si lo hubiera sabido. Una vez que se convierte en Shinigami oficial, algunas cosas son inconvenientes y, al mismo tiempo, retrasarán y desperdiciarán su rápida acumulación en la etapa inicial para volverse más fuerte. El segundo año. Confiando en el logro de Gianni como primer estudiante de primer grado, ha ascendido a la segunda promoción del segundo grado. Esa es la clase élite de Ruki Ayinamori Momo. Debido al poderoso manejo de la espada de Gianni en el examen final del primer grado. Tan pronto como llegó a la segunda clase, muchos estudiantes le pidieron que le enseñara esgrima. A pesar de que la segunda clase es una clase de élite de la Academia de Arte Espiritual, su habilidad con la espada todavía está por detrás de la habilidad con la espada de Gianni. Gianni es muy popular en la segunda clase. Y el enfoque del segundo grado, además de continuar aprendiendo conocimientos culturales, la mayor parte del enfoque está en aprender el manejo de la espada. Pero. Gianni no olvidó lo que tenía que hacer todos los días. Prometió enseñar esgrima a sus compañeros cuando tuviera tiempo. Sin retrasos en las tareas rutinarias diarias. El tiempo vuela. En el segundo año, Gianni Oruichi continuó practicando su manejo de la espada, aceptó la herencia de Zoro en el mundo espiritual y practicó la espada Zen al mismo tiempo. Cada día es bastante satisfactorio. Al mismo tiempo, Gianni naturalmente se hizo muy amigo de Rukia y Inamori Momo. Como viajero del tiempo moderno, puede hacer reír a Rukia y Inamori Momo con algunos chistes al azar. Especialmente. Gianni también enseñó a Rukia y a los demás su manejo de la espada. Hace a Rukia mucho más fuerte que sus contemporáneos en el libro original. Después de llevarse bien durante tanto tiempo, la relación entre Gianni y Rukia naturalmente mejoró cada vez más. Al mismo tiempo, a través de la relación de Rukia, también conoció a Abara y Renji y Kirai Ziru de la primera clase. Gianni recordó que cuando conoció a Abara y Renji por primera vez, Abara y Renji quería desafiarlo tan pronto como apareció. ¿Puede Gianni acostumbrarse a esto? Entonces, después de una comida de Akin. Gianni derrotó fácilmente al actual Abara y Renji. Aunque Abara y Renji es un grupo de genios, todavía no puedo vencer a Gianni. Ad incluso siendo aplastado por Gianni. Abara y Renji se generó a admitir la derrota y continuó desafiando a Gianni, y Gianni continuó derrotando fácilmente a Abara y Renji durante mucho tiempo. Abara y Renji también fue derrotado por Gianni. Antes de que se diera cuenta, Gianni se convirtió en el líder de su pequeño grupo. Y. Seireitei, el bosque central. En el enorme Seireitei, el área central es un bosque vasto e ilimitado, y el bosque está rodeado por las áreas de varios equipos del gote y trece. Este día. En el bosque. En un espacio abierto escondido. Vi a un hombre empuñando un cuchillo y practicando el manejo de la espada. 9998, 999, 10.000, después de 10.000 golpes de cuchillo, cayó. Gianni simplemente escuchó y el sistema en su cabeza emitió una voz agradable. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar las tareas diarias de hoy. Recompensa de la misión. 0,02%. Punto punto punto. Ver cómo el valor de la experiencia de herencia aumenta en un 0,02%. Gianni respiró hondo. Ab luego lo escupió de nuevo. A medida que se hizo más y más fuerte, el número de tareas diarias por día, de las mil iniciales, aumentó a las 10.000 actuales. Afortunadamente, también fue porque se estaba volviendo cada vez más fuerte. Incluso si son 10.000 veces blandir el cuchillo, para él ahora puede ser un poco más difícil que mil veces. Incluso para completar los 10.000 cambios, no es necesario tomar un día entero para completarlos como los primeros mil cambios. Ahora. Puede hacerlo en una mañana. El resto del día, Gianni solía concentrarse en ejercitar su condición física y practicar Dao Zen. Luego, Gianni guardó el estado sellado y se sentó con las piernas cruzadas sobre una roca. Cerró los ojos, se hundió en el mundo espiritual y comenzó a aceptar la herencia del gran espadachín de hoy, Zoro. En un instante, la mente de Gianni entró en el mundo de One Piece, en la perspectiva de Rorono a Zoro. Justo después de la última vez. Zoro siguió al sombrero de Paja Luz y a otros hasta la Isla del Cielo sobre las nubes. En Skisland, se encontraron con los guerreros de los dioses y se vieron obligados a aceptar la prueba de los cuatro sacerdotes en la Isla de los Dioses Apayado. Durante esta terrible experiencia, Zoro se encuentra con Braham, un guerrero sandiano que empuña una pistola. El ataque con pistola de Braham puso a Zoro en problemas por un tiempo. Braham aprovechó al máximo la ventaja del ataque a larga distancia de la pistola, y no estaba en absoluto cerca de Zoro, quien usaba una espada y sólo podía atacar a corta distancia. «¿Quieres escapar?» Preguntó Braham, mirando a Zoro. Sin embargo, Zoro, de pie sobre la hierba, pensó en el Nirvana para contrarrestar a Braham en este momento crítico de la batalla. Sostuvo el cuchillo con ambas manos, adoptó una postura y dijo en su boca. «Ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo, mente, los seis órganos de los sentidos de una persona se dividen en buenos, malos y planos. Además, cada uno tiene pureza e impureza. La gente tiene treinta y seis tipos de problemas. Ahora tengo la boca de mi cañón sobre ti. Tú eres la pistola, yo soy el cañón. «Independientemente del poder y la distancia, mi arma tiene la ventaja. Has hecho lo mejor que has podido, ahora vete a morir», dijo Zoro. Pero Braham no entendió nada. Al momento siguiente cargó hacia Zoro. «¿Cañón? ¿Estás loco? ¿Dónde está esa arma?» Braham gritó, en su opinión, un espadachín en Zoro debe haberse vuelto loco si dijo tal cosa. En ese momento, sin embargo, Zoro tenía una sonrisa en su rostro. Zoro dijo. «¿Has visto el corte volador?» Las palabras cayeron. La fuerza de todo el cuerpo de Zoro se acumuló gradualmente en el cuchillo. Un trago, treinta y seis, viento molesto. En un instante, un corte volador giró en espiral hacia Braham a gran velocidad. Ha del momento en que Zoro derrotó a Braham. La mente de Gianni evolvió a la realidad. Él lo entiende. Al momento siguiente, abrió los ojos, se levantó y sacó el estado sellado. La hoja afilada brillaba fríamente a la luz del sol. Gianni no pudo contenerse y dijo. «Ojos, oídos, nariz, lengua, los seis sentidos del ser humano se dividen en buenos, malos y planos, la gente tiene treinta y seis tipos de problemas, un trago, treinta y seis. Viento problemático». Las palabras cayeron por un momento. Gianni de repente lanzó un corte. «Tararear». Con el sonido ensordecedor del sable, se disparó un corte volador visible a simple vista. «Flying slash» presenta una forma de espiral. Atacó hacia el bosque de enfrente a gran velocidad. «Ver». En un instante, docenas de árboles grandes fueron cortados instantáneamente e innumerables hojas emitieron un sonido de traqueteo y luego cayeron pesadamente al suelo. Gianni miró el poder destructivo producido por su cuchillo. De repente se emocionó. «Este es el símbolo de un espadachín. Corte volador». Gianni sabía que en la cosmovisión de One Piece, un espadachín que comprendía las verdaderas habilidades de volar y cortar podría llamarse espadachín. Dos años después de llegar al mundo de Shinigami. Después de dos años de duro entrenamiento. Gianni finalmente se convirtió en espadachín. Esto marca. Su fuerza una vez más recibió una gran mejora. La fuerza del yo que no ha comprendido Flying Slash y el yo que ha comprendido Flying Slash son niveles completamente diferentes. Especialmente. En el mundo de Shinigami. Un Shinigami que quiera liberar el corte aéreo y el corte volador debe apuntar a la espada y lanzar un enorme reyatsu para liberar la presión de la espada. Pero Gianni no lo necesitaba. Entonces, al momento siguiente, Gianni volvió a adoptar su postura. Un estilo de espada, mientras hablaba, movilizó el reyatsu por todo su cuerpo, vertiéndolo todo en su estado sellado, haciendo que la hoja brillara de color blanco. Luego, la luz blanca que simboliza el reyatsu sigue acumulándose y acumulándose. Hasta acercarse a un punto crítico. Gianni cortó con su sable. Treinta y seis vientos problemáticos. Las palabras cayeron. Momento. Butch Butch. Un corte volador, que era varias veces más grande que antes, salió disparado de la hoja y se dirigió hacia el bosque a una velocidad muy alta. Ahora con la mejora de la herencia. El prestigio espiritual de Gianni también pasó de la vigésima y décima clase originales a la quinta clase. Y el Lin Wei de quinta clase ya está al nivel del vicecapitán del gote y trece. Como estudiante de segundo año de la Academia de Artes Espirituales, Gianni poseía un poder espiritual de quinta clase en el nivel de vicecapitán. Basta con sorprender a los demás al decirlo, y los capitanes de todos los equipos de gote y trece llegarán al punto de competir por ello. El reyatsu y el poder espiritual en su cuerpo son extremadamente abundantes. Ahora. Un corte volador que reúne un enorme reyatsu. Ad naturalmente, su velocidad es rápida y su poder es agudo. Rasgar la atmósfera. Arranca todo a su paso. En la hierba del bosque se dibujó una larga línea blanca. Destruye cientos de grandes árboles que crecen en este bosque. En este momento, si miras desde arriba este enorme grupo de bosques en el centro de Seireitei, encontrarás un área pequeña. Se ha convertido en una zona de vacío. El poder de la espada de Jianye se puede ver en su horror. Sucedió que fue en este momento. Rukia y Renji acaban de llegar aquí. Fue testigo del cuchillo de Jianye con sus propios ojos. Sus ojos se abrieron de inmediato y no podían creer el daño que había causado el cuchillo de Jianye. Solo estoy bromeando, Kira y Zirou se secó el sudor de la frente e inmediatamente sintió la presión total del cuchillo. Tan fuerte, demasiado fuerte, por primera vez, Avara y Renji pensó en dejar de perseguir a Jianye. El cuchillo de Jianye. Existe un gran nivel que los seres humanos comunes y corrientes no pueden alcanzar. Se acordó que todos se volverán más fuertes juntos y aprenderán a manejar la espada juntos. ¿Qué diablos estás balanceando con una presión de espada tan exagerada? Mi estado sellado cambió, dejé de jugar. ¡Had asombroso! El hermano Jianye es increíble. Rukia no pudo contener su emoción. Se sintió sinceramente feliz de que el hermano mayor Jianye se volviera más fuerte. El hermano Jianye es exactamente igual a esos poderosos Shinigami. Y Namor y Momo también admira mucho a Jianye. Ambos son estudiantes de segundo año en la Academia de Artes Espirituales. Pero la fuerza del hermano Jianye. Obviamente, son completamente diferentes a este grupo de personas. Después de guardar el cuchillo, Jianye no se sorprendió al ver venir a Rukia y los demás, porque esta es una de sus bases de entrenamiento. Además de practicar tu propio manejo de la espada. Jianye también enseñará personalmente a Rukia y a los demás sobre su manejo de la espada. Después. Jianye continuó señalando las habilidades con la espada de Rukia y los demás varias veces. Luego vuelve a tu propio ejercicio. Aunque las tareas diarias se han completado. Pero Jianye no se relajó. En el segundo año de la Academia de Artes Espirituales, los días tranquilos transcurrieron así. Desde que aprendió el corte volador, las tareas diarias de Jianye han cambiado de blandir un cuchillo ordinario a blandir un corte volador. Por lo tanto, Jianye se centró en practicar el corte volador. Con su práctica continua. Su corte volador se hizo cada vez más fuerte. Sigue refrescando los ojos de Rukia y Renji. A sus ojos, Jianye parecía no dejar de volverse más fuerte. A cada día se vuelve más fuerte que el día anterior. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día del examen final del segundo año. En el segundo año, como estudiantes de la Academia de Arte Espiritual, todavía se centraban en el manejo de la espada. Sin embargo, después de dos años de estudio, ya sean los estudiantes de primera clase o los estudiantes comunes de tercera clase y posteriores, el manejo de la espada se ha vuelto muy poderoso. Ya no son los adolescentes ignorantes que acaban de unirse a la Academia de Artes Espirituales. Ya no es el novato que solía ser. Básicamente. Todos los estudiantes de segundo grado tienen buen manejo de la espada. Por supuesto, a excepción de aquellos con notas particularmente malas o aquellos con materias parciales graves, realmente no hay nada que decir. Academia de Artes Espirituales. Dojo. Ahora. Todos los estudiantes de segundo año se habían reunido en el Dojo al aire libre y la arena estaba llena de gente, todos parecían ansiosos por intentarlo. Después de dos años de estudio. No pueden esperar a este examen. Saca todas tus fuerzas. En este examen final, la atención se centra todavía en evaluar el manejo de la espada de los estudiantes. Sin embargo, este examen final es diferente al del primer grado. El examen final esta vez es un poco especial, todos los estudiantes de cada clase están mezclados, sin importar si son de clase 1, clase 2 o clase 3. Este examen final es una pelea de espadas. En este combate cuerpo a cuerpo, siempre que derrotes a más de un oponente, podrás obtener un resultado calificado. Cuantos más oponentes derrotes, mejores serán tus resultados. Ad cuando el profesor anunció los asuntos del examen práctico final. Todos los estudiantes universitarios no pudieron contener su emoción. Este tumulto sin precedentes despertó su deseo de luchar. A vara y rengí de la clase 1 de repente miró a Jian Ye de la clase 2. Miró a Jian Ye de cerca. Considere a Jian Ye si como el oponente más fuerte en este combate cuerpo a cuerpo. De manera similar, los estudiantes de otras clases también se quedaron en Jian Ye por un tiempo. Porque todos saben que el manejo de la espada de Jian Ye si de segunda clase probablemente supere el nivel de cada uno de ellos, y él es un gran enemigo. Inumerables ojos estaban puestos en Jian Ye. Considere a Jian Ye como el objetivo principal del próximo gran tumulto. También en este momento. Jian Ye escuchó el aviso del sistema en su mente. Timbre. Detecté la situación actual del anfitrión. Libera la misión. Derrota a más de 10 oponentes cuerpo a cuerpo. Recompensa de la misión. 1%. Punto punto punto. Mire las tareas liberadas por el sistema esta vez. Jian Ye levantó una sonrisa juguetona en la comisura de su boca. Parece que tengo que ser un poco más serio, lo pensé en mi corazón. La profesora de la Academia de Arte Espiritual anunció el inicio del examen práctico final de segundo año. Empieza el examen. La voz bajó. Haz momento. Decenas de estudiantes universitarios atacaron inmediatamente en dirección a Jian Ye. Como la primera persona en el examen de manejo de la espada de primer año. El nombre del primero. Siempre causa muchos problemas. Incluso si Jian Ye mostrara un extraordinario manejo de la espada, todavía habría estudiantes que creyeran que él podría ser más fuerte que Jian Ye y tomar a la primera persona de la cabeza de Jian Ye. Docenas de estudiantes universitarios atacaron a Jian Ye al mismo tiempo. Unos pocos estados sellados, brillando con una luz fría, bloquearon las rutas de Jian Ye en todas direcciones. En ese momento, todos los profesores de la Academia de Arte Espiritual fuera del lugar vieron esta escena. No pudieron evitar preguntarse qué debería hacer Jian Ye a continuación. Incluso si tu habilidad con la espada es sobresaliente, ¿cómo puedes cambiar la superioridad de docenas de personas? Un grupo de profesores de la Escuela de Artes Espirituales quería saber qué poder podía producir Jian Ye, el espadachín número uno de su grado, lo que los sorprendió. En este momento. Cuando está rodeado de molduras. Cuando la hoja está a punto de caer. Jian Ye no cambió su rostro y sacó el estado sellado de manera impresionante, condensando instantáneamente un enorme reyatsu en el cuchillo, haciendo que la hoja brillara con capas de luz blanca y fría. Al momento siguiente, lanzó un corte sin dudarlo. Un estilo de cuchillo, 36 vientos problemáticos. Butch butch. Vi que una enorme espada salió disparada de inmediato, moviéndose en 360 grados con Jian Ye como centro. Momento. Todos los estudiantes que rodeaban a Jian Ye quedaron impresionados por la espada de Jian Ye, y ninguna espada se acercó a Jian Ye en absoluto. ¿Qué? Eso es, presión de espada. ¡Ey, ey, ey! ¿Pueden los estudiantes de segundo grado usar la presión de la espada? No da miedo. En un instante, todos los profesores de la Academia de Arte Espiritual presentes quedaron tan conmocionados que sus mandíbulas casi cayeron al suelo. No es que no hayan visto Flying Sword Presure. Pero eso normalmente solo le sucede a los Shinigamis poderosos. Y ahora, en realidad apareció en un estudiante de segundo año de la Academia de Artes Espirituales. De manera similar, los estudiantes en el campo que no atacaron a Jian Ye quedaron desconcertados, incapaces de creer lo que sucedió ante ellos. Pero Jian Ye no les dio tiempo para reaccionar. Luego de derrotar al estudiante universitario que lo atacó. Jian Ye tomó la iniciativa de atacar. ¿Derrotar a diez oponentes? No. Jian Ye decidió derrotar a todos los oponentes. Dale. Usa toda tu fuerza. Jian Ye miró a los estudiantes restantes como una bestia. En este momento, cuando los estudiantes restantes vieron la apariencia amenazadora de Jian Ye, su aura naturalmente se debilitó un poco. Algunos estudiantes universitarios, incluso porque el aura de Jian Ye es demasiado fuerte. La mano que sostenía el cuchillo tembló. Nadie se atrevió a responderle a Jian Ye. Hasta que finalmente hubo una persona que no pudo soportar esta enorme opresión. Lanzó un ataque suicida contra Jian Ye. Ah. Corrió hacia Jian Ye, el estado sellado en su mano atravesó el aire y provocó ráfagas de sonido. Sin embargo, este movimiento imponente no causó ningún daño a Jian Ye, y Jian Ye golpeó el cuchillo y envió a esta persona a volar. Sí. Después de dos años de formación. La condición física de Jian Ye ha llegado al punto de la exageración. Un espadachín, además del manejo de la espada más poderoso, lo que más necesita es una fuerza exagerada en el brazo y la muñeca. Estas son las habilidades básicas de un buen espadachín. Como Zoro en el mundo de One Piece. Además de practicar su manejo de la espada, Zoro suele hacer la mayor cantidad de ejercicio para mejorar su fuerza. Por ejemplo, levantar cientos de toneladas de mancuernas, etc. Se reflejó en el actual Jian Ye. Con la fuerza actual de Jian Ye, sólo un simple movimiento de un cuchillo puede ejercer un poder aterrador. Para ser honesto, la fuerza actual de Jian Ye es completamente digna del puesto de presidente de cualquier equipo en gote y trece. Aunque el oficial en jefe es sólo un pequeño funcionario, todavía está bajo el mando del capitán adjunto que no puede conocer el bankai, pero gote y trece tiene más de seis mil shinigami. Sólo hay una docena de directores ejecutivos en cada equipo. Con la fuerza actual de Jian Ye, ponlo en la Academia de Artes Espirituales y simplemente intimida a los estudiantes de la escuela primaria. Pero. Eso es lo que le gusta a Jian Ye. Oye, oye. La Academia de Artes Espirituales tiene seis años académicos y acaba de estudiar dos años. Quedan cuatro años. Hades decir, todavía puede volverse más fuerte en la Academia de Artes Espirituales durante cuatro años. Tiene la condición de estudiante de la Academia de Arte Espiritual. Por el contrario, no retrasará el avance de su promoción sucesoria. Termina uno. Quedan decenas. Jian Ye de repente notó el tinte rojo entre la multitud. Era el cabello rojo de Avara y Renji, que llamaba bastante la atención entre un grupo de personas de cabello negro, por lo que era fácil notarlo de un vistazo. Entonces. Jian Ye puso su mirada en Avara y Renji. Ojos como una bestia, instantáneamente se fijó en el cuerpo de Avara y Renji. Este. Parece una eternidad. Avara y Renji vio la mirada de Jian Ye. No pudo evitar tragar saliva, aparecieron gotas de sudor en su frente y sus pupilas temblaron levemente. Renji estaba un poco asustado, no importaba cuánto quisiera derrotar a Jian Ye, realmente estaba enfrentando la poderosa opresión que Jian Ye liberó en este momento. ¿Quién puede decir que no siente un poco de miedo? Momento siguiente. Nadie habló. El ritmo de Jian Ye se aceleró gradualmente. La figura poco a poco se convirtió en un fantasma. Avara y Renji inmediatamente se puso 120% alerta. Venir. ¿Quién tiene miedo de quién? Avara y Renji rugió fuertemente, como si quisiera desahogar su miedo. Ah pero entonces. A medida que la figura de Jian Ye se acercaba y solo quedaba Jian Ye o Ruichi en el mundo, la expresión de Avara y Renji cambió drásticamente. No. Después de todo, Avara y Renji todavía no tenía el impulso para resistir a Jian Ye. Fue derrotado por el ataque de Jian Ye coaccionado por su aura destructiva. Entonces. Jian Ye no se olvidó de los otros estudiantes que estaban en el tumulto. Uno por uno, venció a todos los estudiantes presentes sin dudarlo, incluidas las dos chicas Ruki Ayin Amor y Momo. Entonces, un buen examen final de segundo año. Ser arruinado por Jian Ye. Jian Yoruichi venció a los demás estudiantes que participaron en el examen final. Er, el maestro de la Academia de Arte Espiritual vio esta escena y quedó extremadamente conmocionado y se sintió impotente. Estrictamente hablando, de acuerdo con las reglas de este examen práctico final, no había nada malo en el comportamiento de Jian Ye, pero su desempeño fue muy impresionante. Pero. Solo Jian Yoruichi obtuvo una puntuación en este examen. Otros estudiantes. No es que no tengan la fuerza para lograr logros. En cambio, fue derrotado por Jian Ye. Como resultado, no hay ninguna posibilidad de continuar con el examen. El profesor de Spiritual Academy dijo. Estudiante Jian Ye, no es necesario que realices el próximo examen, tu puntuación será la primera en este examen. Pero otros estudiantes aún necesitan volver a realizar el examen. Escuché las palabras. Jian Ye no tuvo ninguna objeción. Esto es lo que él quería. Resultado N1 sin lugar a dudas. Luego, después de que Jian Ye aceptó la recompensa de la tarea emitida por el sistema, él y el maestro de la Academia de Arte Espiritual se mantuvieron al margen para ver el examen reiniciado. El examen comienza de nuevo. Los alumnos de segundo grado finalmente tuvieron la oportunidad de mostrar todo su potencial. En este examen. Avar Erengi tuvo un buen desempeño y obtuvo el segundo lugar después de Jian Ye. Confiando en el manejo de la espada enseñado personalmente por Jian Ye, Rukia y Namor y Momo también lograron excelentes resultados en esta prueba de combate real. Esto incluye a Rukia y los demás, incluido Jian Ye. Con los resultados del examen final de segundo grado. Ascendido con éxito a una clase a la que sólo puede unirse el nombre de genio. En esta clase, la fuerza de Jian Ye sigue siendo abrumadoramente fuerte y ya han sido testigos de este fuerza en el examen final. De repente. Todo el grado comenzó a estar dirigido por Jian Ye. Dejemos que Jian Ye se convierta en el primer estudiante de su clase. O podría llamarse. La nueva generación de estudiantes superdotados de la Academia de Artes Espirituales. El nombre de Jian Ye comenzó a difundirse en la Academia de Artes Espirituales. No sólo los estudiantes del mismo grado habían oído hablar de él, sino que también los estudiantes de último año e incluso los estudiantes que estaban a punto de graduarse habían oído hablar de Jian Ye. Pero. Jian Ye no sabía que su nombre estaba empezando a ganar peso. Ad incluso si lo supiera, no le importaría. Es sólo un nombre falso. Sólo el poder en las propias manos es eterno. Después del examen final de segundo grado. Vacaciones. Jian Ye no relajó su ejercicio. Todos los días, Jian Ye trabajaba duro para completar las tareas diarias de volar en el aire, mientras ejercitaba su condición física y practicaba la espada Zen. El tiempo de vacaciones pasa rápido. Día tras día. El corte volador de Jian Ye se estaba volviendo gradualmente más poderoso. Este día. Jian Ye completó mil cortes voladores. Recibiste puntos de experiencia de herencia de misión diaria. Inmediatamente. Sentado con las piernas cruzadas sobre la hierba, comenzó a aceptar la herencia del mundo espiritual de Zoro. En un instante, la mente de Jian Ye fue sustituida en el mundo de Zoro. En el mundo espiritual, Zoro siguió a los de sombrero de paja hasta Enies Lobby, donde Zoro se encontró con el primer espadachín del CP9. Rígido. Es un usuario de habilidades que se comió el fruto de la jirafa Zohan. La fuerza de Kaku es superada solo por Rob Lutz y de CP9, y es el segundo maestro en CP9. Es competente en la técnica sobrehumana Marina Six Stiles. En particular, comió la fruta Zohan, que tiene un poderoso impulso para la condición física. Ya sea el Marina Six Stiles o su manejo de la espada. Ha habido una mejora similar a un salto. Durante un tiempo, Zoro estuvo atrapado en una situación de pelea complicada. Movimientos como Tuo Swords Stile Tuo Slash, Klim Detower, In Klim Detower, Donge, Sand Pattern, etc., no causaron daño a Kaku, quien se convirtió en una jirafa. Kaku lanzó Tempest Kid Kirin Shigure. Tempest Kid cayó del techo. Ad como un aguacero. Entonces Zoro solo puede parar pasivamente por un tiempo. Todo su cuerpo estaba cubierto de pequeñas puñaladas. Una vez que el movimiento fue exitoso, Kaku no renunció a esta ventaja y luego atacó a Zoro nuevamente, y Zoro bloqueó a Kaku avergonzado. Afortunadamente, Zoro es tenaz. Continúa luchando contra Kaku durante decenas de rondas. Zoro sacó el manejo de la espada definitivo que había perfeccionado. Kaku mostró toda su fuerza. Por un momento. Los dos pelearon de un lado a otro. Zoro ha cambiado de un estilo de dos espadas a un estilo de tres espadas, y el poder del manejo de la espada ha aumentado gradualmente. Hasta que Zoro finalmente descubrió todos los detalles de Kaku. Lo mostró de manera impresionante. Asura estilo Ghost King in Swords. Una poderosa aura fantasmal surgió repentinamente y locamente, e instantáneamente condensó tres cabezas, seis brazos y nueve cuchillos en el cuerpo de Zoro, es decir, nueve cuchillos. Este momento. Zoro es como un dios demonio del inframundo. Todo el cuerpo exuda un aura terrible. Kaku no pudo evitar sentir frío cuando lo vio. Pero Kaku no era tímido, también realizó sus movimientos más fuertes. Tempest Kick, descanso semanal. Sufrir y sufrir, deseo, Asura, una nube de plata. En un instante, Zoro lanzó innumerables cortes e incluso atomizó el corte Tempest Kick lanzado por Kaku. Kaku no tiene ningún poder para defenderse. En el momento en que Kaku cayó. La mente de Gianni abandonó el cuerpo de Zoro y volvió a la realidad. Pero. La mente de Gianni se vio impactada por el estilo de las nueve espadas de Asura. Ah, todavía queda un toque que no se ha desvanecido. Muy fuerte. El corte con nueve cuchillos puede atomizar los movimientos del oponente en un instante. Es difícil imaginar cuántos cuchillos se cortaron de una vez en este momento. Se preguntó Gianni. Este nivel de manejo de la espada ya es trascendente en el mundo. Como se esperaba del gran espadachín Zoro. Es digno de ser el papel del espadachín número uno del mundo. Este momento. Gianni sintió el poder del estilo de las nueve espadas de Asura en su mente. Se levantó inmediatamente. El sufrimiento es mi deseo, aura fantasma, Asura, estilo nueve espadas. Mientras hablaba, el reyatsu en el cuerpo de Gianni surgió locamente, y también condensó una postura de tres cabezas y seis brazos en su cuerpo, como un dios demonio. Poderoso impulso. Conmocionó a todos los seres vivos en un radio de unas pocas millas. En el bosque. Se volvió extremadamente silencioso por un momento. Los pájaros cantan, los insectos cantan. Todo pareció disiparse en la nada. En esta nada. Gianni de repente blandió nueve cuchillos. Estos nueve cuchillos se multiplican continuamente en un instante, nueve se convierten en dieciocho, dieciocho se convierten en treinta y seis, treinta y seis se convierten en setenta y dos y setenta y dos cambian nuevamente. Nueve cuchillos parecían haberse convertido en innumerables cuchillos. Como resultado, innumerables cortes se juntaron en una red hermética. Ataca el mundo que tienes por delante. Partir de una tierra árida en los prados del bosque. Y los grandes árboles por donde pasaban, destruido hasta convertirlo en polvo. Al poco tiempo. Cuando los golpes cortantes se dispersan. Gianni vio el vasto bosque frente a él. Se convirtió en una tierra vacía. Este es el poder del camino de Asura. Gianni quedó muy gratamente sorprendido. Al mismo tiempo, también lo sintió vagamente. El estilo Asura Nines Wars que está dominando ahora no es el verdadero estilo Asura Nines Wars, después de todo, solo tiene el poder de una espada. Saber. Zoro es el estilo de nueve espadas de tres cuchillos. Entonces. Pensando así. Gianni miró el estado sellado en su mano. At lo entendió de inmediato. Quiere obtener el poder del verdadero estilo fantasmal Asura Nines Wars. Quizás sea necesario aprender la liberación de Zampakudm. Pensando en esto, Gianni esperaba con ansias su verdadero poder después de la liberación de Zampakudm. Sin embargo, solo han pasado dos años desde que Gianni obtuvo el estado sellado, incluso se vertió su fe y reyetsu en el estado sellado día y noche, tratando de saber su verdadero nombre. Dos años. Para que un Shinigami convierta el estado sellado en su propia Zampakudm, todavía es demasiado corto. Gianni no se desanimó. Está convencido de que mientras continúe practicando su Orzen, algún día podrá conocer su verdadero nombre, Zampakudm, y liberar el estado sellado. Tal como estaba pensando Gianni. Rukia, Yabara y Renji están como siempre. Vine aquí para practicar con Gianni. Pero nunca pensaron en eso. Ven aquí hoy. En cambio, vieron un pedazo de tierra desnuda y el bosque original pareció haber sido borrado en un instante por una fuerza terrible. Ellos se sorprendieron. Más tarde, supe que esta escena fue creada por Gianni durante su práctica. Rukia y los demás respetaban aún más a Gianni. Este terrible poder, ninguno de ellos lo había visto en los profesores de la Academia de Arte Espiritual. Ni siquiera visto en Shinigami. Pero esto también se debe a que aún no han tocado el poder de combate de alto nivel de la sociedad de almas. A los ojos de Rukia y los demás en este momento, Gianni, que puede causar una destrucción a tan gran escala, es la existencia más fuerte en su conocimiento. A del tiempo vuela. En un instante. Gianni y los demás ya comenzaron el curso de tercer grado de la Academia de Artes Espirituales. Es diferente del manejo de la espada del primer y segundo grado. En la clase de tercer grado, finalmente comencé a aprender la segunda de las cuatro formas de cortar puños y caminar fantasmas. El boxeo. También conocido como éxitos blancos. Witteids, son habilidades de lucha con las manos desnudas. Esto es diferente del manejo de la espada, que requiere convertir los propios puños en armas. También es una de las habilidades más básicas que un Shinigami debe dominar. Después de todo, una vez que Zampakudm tiene algún tipo de accidente inutilizable, el puño tiene que ser una de sus poderosas armas como Shinigami. Este día. La Academia de Arte Espiritual hizo arreglos para que el maestro Witteids enseñara la técnica de Witteids a los estudiantes. Escucha bien, cuando golpeas, debes ser rápido, preciso y despiadado, sin dudarlo, al igual que el manejo de la espada que has aprendido. Dijo el profesor Witteids. Al mismo tiempo, se realizó el simulacro ante la presencia de los estudiantes. Golpea con una velocidad asombrosa. Casi se convirtió en una imagen secundaria. Rápagas de viento de puño, silbidos. Los estudiantes, incluidos Rukia y Abara y Renji, que miraban estaban exclamando. Sintieron una opresión total por este puño. De manera similar, Jianie no pensaba que fuera poderoso, pero estaba orgulloso y desdeñaba aprender habilidades básicas. Él también estaba mirando seriamente en este momento. Inmediatamente después. The Archer Witteids ensayó la rutina más básica de Witteids. Si quieres aprender Witteids, si quieres mejorar la tecnología de Witteids, es difícil y fácil de decir. En primer lugar, domina las habilidades de la fuerza, luego domina las habilidades del manejo de la espada y reyatsu, luego practica duro la rutina Witteids y finalmente olvídate de la rutina. Ah, deja que los músculos del cuerpo formen un recuerdo. Después de todo, no importa cuán fuerte sea un movimiento, no es tan rápido como los reflejos del cuerpo. Así en los siguientes días. Jianie y otros comenzaron a practicar la rutina Witteids. Una y otra vez, repitiendo incansablemente como un robot. Por la mañana, Jianie practicó tala aérea en el bosque. Por la mañana practicó la técnica Witteids con The Archer Witteids. Vívelo con Zoro. Finalmente, practica la espada Zen. Un día así es muy satisfactorio. El tiempo vuela. Gradualmente, la técnica Witteids de Jianie se hizo cada vez más fuerte, incluso el maestro de Witteids pensó que lo había superado. Quizás fue porque Jianie tenía un conocimiento muy alto del manejo de la espada, lo que le permitió aprender Witteids y mejorar sus habilidades de Witteids sin problemas. Al mismo tiempo, a medida que la comprensión de Jianie sobre Witteids mejoró gradualmente. Pensó en los poderosos golpes blancos que Yamamoto y Wanriyasaishi Hekuni, el capitán de Gotei XIII, mostró una vez en la novela original de Shinigami. Un hueso, dos huesos. Con sólo un puño, el poderoso arrancar murió instantáneamente. Este tipo de poder hizo que Jianie lo anhelara mucho. Pero. Yamamoto y Wanriyasaishi Hekuni es Yamamoto Genyasaishi Hekuni. Las calificaciones de cada uno son diferentes. Jianie lo sabía. No puede copiar Witteids de Yamamoto Genyasaishi Hekuni. Por lo tanto, según la herencia del gran espadachín Zoro, Zoro una vez usó los movimientos de lucha del estilo Wugao. Jianie comenzó a intentar combinar Wugao y Uiwiteids. El tornado estilo Wugao de Zoro es un movimiento que utiliza un poder poderoso para generar corrientes de aire para defenderse de los ataques de los oponentes. Luego con el poder del Ryatsu. Jianie comenzó a intentar contener el flujo de aire enrollado en su puño. La primera vez que lo intentó, el flujo de aire era como el de un niño travieso, corriendo alrededor de sus brazos, causando que sus músculos soportaran una fuerte presión. En el segundo intento, resumió su experiencia, el flujo de aire se volvió menos travieso y más dócil, pero no tenía mucha potencia. Después de eso, el tercer, cuarto, quinto intento. Jianie siguió resumiendo la experiencia anterior. Hasta una vez. El flujo de aire se condensó y giró en su mano como una ráfaga de viento. Pero se comportó muy dócilmente. Después de lanzar un puñetazo. Airflow encontró un lugar para desahogarse e inmediatamente se convirtió en innumerables cuchillas afiladas para destruir todo de una vez. Este puñetazo. Jianie rompió una roca del tamaño de un edificio de tres pisos hasta convertirla en espuma. Sin flujo de cuchillos, golpes blancos, tornado. Una vez que el movimiento fue exitoso, Jianie se llenó de alegría de inmediato. Después de todo, este fue un movimiento que creó basándose en el poder que había dominado. A después de eso, Jianie continuó mejorando la tecnología Witteits. Un movimiento tras otro, Wu Dao Liu Witteits fue creado por Jianie. Durante este proceso, el nivel de Witteits de Jianie comenzó a mejorar a pasos agigantados. Con el nivel de Witteits que domina ahora, puede vencerse por completo a sí mismo que no usó Zampakudm antes. No es exagerado decir que incluso si Jianie no tiene el poder de Zampakudm, puede confiar en su tecnología única Witteits. Tener un lugar en gote y trece. Ataque. Jianie les dijo a Renji y Kira y Ziru. Opuesto. Renji y Kira y Ziru tenían una especie de incredulidad y, después de escuchar las palabras de Jianie, no dudaron en atacar a Jianie. Sin embargo. El siguiente momento. Sin flujo de cuchillos, golpes blancos. Tornado. Un pequeño tornado formado por Riyatsu envolvió los brazos de Jianie, haciendo que Jianie sintiera como si estuviera viajando en un fuerte viento. Tanto las espadas de Renji como las de Kira cayeron. Pero no pudo atravesar la defensa del brazo de Jianie en absoluto. En cambio, fue destruido por el fuerte viento. ¡Guau! Demasiado trampa. Renji, que salió volando, cayó al suelo y Junin no pudo evitar quejarse. ¿Nima todavía puede jugar? Cuyos Witteits pueden provocar un tornado. Es una broma. Si su estado sellado puede cortar este tipo de cosas, todavía es estudiante en la pequeña academia de artes espirituales. Kira y Ziru también parecía indefensa. Él sonrió irónicamente. Aunque Jianie era un estudiante de la misma clase que ellos. Pero los pasos de Jianie claramente habían ido muy, muy por delante de ellos. En este momento, Jianie sujetó a Ryatsu en su mano, sonrió y levantó a Renji y Kira. Ustedes dos también son muy fuertes. Para probar el efecto de combate real de Witteits sin flujo de cuchillos. Jianie pidió deliberadamente a Renji y Kira que lo atacaran. Ahora, después de que termine el combate real. El efecto Witteits sin flujo de cuchillo es simplemente asombroso. Cuando Renji y Kira escucharon los elogios de Jianie hacia ellos, se quedaron aún más sin palabras, buenos chicos, son fuertes. Quizás en comparación con otros estudiantes del mismo grado. El nivel de los dos es realmente muy fuerte. Pero comparado con Jian y Oruichi, no importa. No se pueden comparar con Jianie. Jianie es un pervertido. En ese momento, Rukia y Inamor y Momo corrieron emocionadas. Los movimientos que crearon contra Jianie, siéntete muy interesado. Pero ellos lo saben. No puedes preguntarle precipitadamente al hermano Jianie si puedes enseñarles este movimiento. Después de todo, el hermano Jianie lo creó. Jianie no sabía lo que estaban pensando Rukia y los demás. Si se sabe. Estaba más que feliz de enseñar. Pero si quieres aprender el estilo Wugao, primero debes tener una buena comprensión del manejo de la espada, al menos para alcanzar su nivel actual. A tal mismo tiempo, se requiere un físico extremadamente fuerte. De lo contrario, no podrá soportar la influencia del flujo de aire en los músculos del cuerpo y perderá su fuerza. Jianie tiene confianza. Entre las trece divisiones de la corte. Quizás solo los personajes del nivel de capitán puedan estar calificados para dominarlo. Y. El día siguiente. Clase de éxitos blancos. Porque llevo casi un año estudiando Witteids. Así que el profesor Witteids simplemente se quedó al margen y supervisó. Deje que los estudiantes formen sus propios equipos para practicar Witteids. Jianie no practicó con un oponente, sino que fue directamente hacia TH Witteids. Maestro Donggu, quiero pedirle consejos sobre Witteids, que acabo de practicar. Jianie le preguntó al profesor de Witteids, Donggu Hian Dao. Donggu Hian se sorprendió un poco cuando escuchó esto. ¿Éxitos blancos hechos a sí mismos? Sabía que Jianie no era un estudiante común y corriente. Después de todo, ser la primera persona en el manejo de la espada durante dos años consecutivos y seguirlo para aprender Witteids este año, la velocidad de aprendizaje es muy rápida. Incluso le hizo pensar que su técnica Witteids había sido superada por un estudiante llamado Jianie. Pensando en esto, Donggu Hian se interesó. Quería saber hasta qué punto Jianie había dominado la técnica Witteids. Donggu Hian asintió en respuesta a la pregunta de Jianie. El duelo de Jianie con el maestro de Witteids, Donggu Hian, atrajo de inmediato a todos los estudiantes del Doho. Dejaron de practicar, rápidamente abandonaron el espacio y se lo entregaron a Jianie y al maestro Donggu Hian. Luego rodeó el espacio abierto con una mirada de anticipación. Jianie va a probar sus habilidades con TH Witteids. ¡Qué cosa tan interesante! Por supuesto, hizo que todos los estudiantes presentes lo esperaran con ansias. Sabían que, aunque Jianie era su compañero de clase, era obvio que el nivel de Jianie estaba muy por encima del de ellos. Todos los estudiantes presentes querían saber si el nivel de Witteids de Jianie podría ser mejor que el del maestro de Witteids, Donggu Hian, quien les enseñó Witteids. Entre la multitud de espectadores. Rukia y Renji lo esperan aún más. ¿Por qué? Ellos sienten de antemano los Witteids de la noche del río. Especialmente el nivel de Witteids de Renji y Kira para Jianie, tiene una impresión profunda. También quieren saber si los Witteids de Jianie pueden derrotar al maestro de Witteids, Donggu Hian. En este momento. Donggu Hian y Jianie caminaron uno frente al otro, con una distancia de más de 10 metros entre ellos, rodeados de estudiantes del patio en la distancia. Ninguno de los dos dijo mucho. Próximo momento. Espere hasta que un pájaro blanco vuele por el cielo. Se dibuja una larga línea blanca sobre el fondo del cielo azul. Tanto Donggu Hian como Jianie se movieron. Corrieron el uno hacia el otro al mismo tiempo, sus figuras casi se convirtieron en fantasmas y la velocidad era asombrosa. En un instante, la distancia entre los dos se suavizó. Entonces. Donggu Hian hizo un ataque preventivo, sus músculos se hincharon, su fuerza se disparó, movilizó la fuerza de todo su cuerpo, la vertió en su puño y luego lanzó un puñetazo. Hubo ráfagas de viento. Hizo que el uniforme del hospital de Jianie revoloteara. Ante tal golpe. Jianie no lo rehuyó y también le apuntó con el puño. Auge. Los puños de los dos chocaron. El impacto generado por él inmediatamente desencadenó capas de presión del viento en todas direcciones, y las partículas espirituales fluyeron en el caos. Sí. Ambos combinan Ryatsu en los golpes, convirtiendo golpes simples y ordinarios en respuestas aterradoras y de alta energía. La presión del viento que arrasó. Inmediatamente hizo que la audiencia se tambaleara. Explosiones exclamadas. Oye, oye. Este concurso es demasiado exagerado. Resulta que los puños también pueden ejercer un efecto tan poderoso. Maestro, quiero aprender Witteits. Los espectadores discutían con entusiasmo. En el campo, Don Gujian sintió que el golpe de Jianie no era más débil que él. ¿Son los jóvenes tan escandalosos ahora? Don Gujian pensó para sí mismo, las comisuras de su boca se torcieron, sintiéndose problemático. El siguiente momento. Don Gujian retiró el puño. Continuó atacando a Jianie. Llegar de nuevo. Gritó Don Gujian, lleno de impulso. Golpeó uno tras otro, atacando a Jianie como nueve olas. Por un momento, Jianie pareció enfrentarse a innumerables puños que venían de todas direcciones al mismo tiempo. Efectivamente, este H-Witteits. Jianie suspiró para sus adentros. Aunque el Shinigami original es básicamente el mundo de Zampakun. Pero eso se debe a que, cuanto más cerca del poder de combate de alto nivel, más simple será el efecto de su desempeño, como dice el refrán, esto es lo que significa ser simple. El Shinigami subyacente desarrollará movimientos más complejos. Al igual que los Witteits creados por Igas y Yaken, el maestro de Witteits frente a ti. Pero. Jianie no se sintió preocupado. Subió a su encuentro así, moviendo continuamente sus poderosos puños. En un corto periodo de tiempo, Don Wujian y Jianie habían peleado docenas de rondas. Cada colisión creó una onda expansiva que conmocionó a los espectadores. A medida que su colisión se intensificó, aparecieron grandes y pequeñas huellas en forma de telaraña en el suelo del Doho, que fueron dejadas por sus pasos. ¡Feliz! ¡Feliz! Gritó Don Wujian Da. Parecía cordial. El deseo de lucha escondido bajo la apariencia del profesor. También se inspiró en este concurso. Después de todo, cuando se unieron por primera vez a la Academia de Artes Espirituales, ninguno de los estudiantes tenía la idea de enseñar a estudiantes en la Academia de Artes Espirituales en el futuro. Cada uno de ellos alguna vez soñó con convertirse en un verdadero Shinigami, luchar contra el monstruo llamado Shu y quemar su sangre. Jianie estaba emocionado de ver al profesor de Witteits, Jian Donggu. Ha alcanzado el nivel Witteits de Thatcher Witteits. Capaz de servir como maestro de Witteits de la Academia Espiritual, su nivel de Witteits es natural. Después de todo, Jianie no se jactaba, poder luchar contra él durante cientos de rondas ya demostraba su verdadera fuerza. Sin embargo, la premisa de todo esto era que Jianie no hablaba en serio. En este momento, Jianie decidió sacar los Witteits estilo Wodao y quería pedirle consejo al Thatcher Witteits. «Señor Donggu, por favor hable 100% en serio la próxima vez, de lo contrario», dijo Jianie, mirando al profesor Witteits. Donggu Hian escuchó las palabras. Sintió una presión inexplicable por las palabras de Jianie. «No se está relajando». Inmediatamente se volvió extremadamente vigilante. Desde que Jianie lo dijo, nunca lo consideraría algo ordinario. «Vamos, déjame ver tus Witteits con toda tu fuerza». Y Gasitanis saludó a Jianie y al mismo tiempo lanzó su propio reyatsu con todas sus fuerzas. «Auge». El impulso de Donggu Hian fue alto. Parece que todo el cuerpo estaba añado en reyatsu blanco. Este poderoso reyatsu inmediatamente hizo que los estudiantes que miraban desde el margen sintieran una terrible opresión. Afortunadamente, todos son genios de la primera clase y el poder espiritual de todos es bastante excelente. De lo contrario, serían estudiantes de otras clases. Frente al reyatsu liberado por Ken y Gasilla en este momento. Me temo que ni siquiera puedo ponerme de pie. Por no hablar de mantener una conciencia clara. Sin embargo. Esta disuasión de reyatsu no tuvo ningún efecto sobre Jianie. Todo su cuerpo es como una espada afilada. Hay una nitidez que no se puede ignorar de arriba a abajo. Al momento siguiente, los pasos de Jianie se aceleraron, su cuerpo se aceleró gradualmente y gradualmente se convirtió en un fantasma, atacando al maestro Donggu Hian a una velocidad extrema. Dejó un largo rastro de humo por el suelo. Rodeado de una aura destructiva. Donggu Hian enfrentó tal situación. «Esté atento de nuevo». En el próximo momento. Jianie se había acercado a Donggu Hiansen. Sin flujo de cuchillos golpes blancos. «Tornado». En un instante, el fuerte reyatsu se convirtió en una violenta corriente de aire, envolviendo los brazos apretados de Jianie como una capa de armadura. Donggu Hian vio esta escena en este momento. Inmediatamente, los alumnos temblaron. Antes de que Donggu Hian pudiera reaccionar por completo. Jianie ya había lanzado su golpe. En el momento en que el borde del puño tocó a Donggu Hian, todo el poder contenido en él se liberó de un sol o aliento como un tornado. ¡Ah! ¡Bum! 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 ¡Puñetazo! Hian Yoruichi golpeó a su maestro de Witteids, Kenny Gasilla. Donggu Hian no tuvo tiempo de evitarlo en absoluto. Su cuerpo voló hacia atrás como una bala de cañón. Se estrelló contra un edificio fuera del Doho. En este momento, el tiempo pareció alargarse innumerables veces. En este momento casi congelado, un grupo de estudiantes al margen, incluidos Rukia y Renji, todos ellos. Obviamente, no esperaban que el golpe de Jianie fuera tan aterrador, incluso Rukia y los demás sabían sobre los golpes blancos estilo Wodao de Jianie. Yo tampoco pensé en eso. De hecho, tendrá un efecto tan exagerado en el combate real. Y este es su profesor de Witteids. Vence a Mr. Witteids de un solo golpe. ¿Quién puede hacer esto? Un momento después, cuando el polvo y el humo de las ruinas se elevaron. Fue sólo entonces que los estudiantes presentes recobraron el sentido. Inmediatamente después, una tormentosa ola de conmoción estalló entre la multitud. Debo estar deslumbrado. Ese tipo, Jianie, en realidad derrotó al Sr. Witteids de un solo golpe. Dios mío. Esto es demasiado increíble. ¿No significa esto que Witteids de Jianie es mejor que el maestro que nos enseñó Witteids? Espera, ¿no es Jianie el Witteids que comenzó a estudiar al mismo tiempo que nosotros? ¿Por qué él puede vencer al Theacher Witteids de un solo golpe, pero nosotros no? Bueno, supongo que varía de persona a persona. Los estudiantes en el hospital estaban discutiendo de una vez. Menos mal que no se olvidaron de comprobar cómo estaba Theacher Witteids. A Dongu Jianie no está gravemente enfermo. Después de todo, esta no es una batalla real. Jianie naturalmente se contuvo. Eso es todo. Con esto concluye la lección de Witteids de hoy. Pero. La asombrosa historia de Jianie venciendo al profesor Witteids de un solo golpe en la clase de Witteids. Tras el boca a boca entre los estudiantes, comenzó a difundirse por la Academia de Artes Espirituales en poco tiempo. El nombre Jianie volvió a ser popular. Al mismo tiempo, algunos compañeros de clase dijeron que la razón por la que Jianie pudo derrotar al maestro Witteids fue porque Jianie creó sus propios Witteids. Por un momento. Todos quedaron asombrados por el talento de Jianie. Más tarde. En el examen final de tercer grado. Jianie volvió a ganar el primer lugar en el examen práctico final con Witteids. Ahora ha ganado el primer lugar por tres años consecutivos. Con los resultados de las pruebas publicados. El nombre de Jianie ha sido mencionado en boca de la gente. Además, lo que es aún más sorprendente es que esta vez el nombre de Jianie no solo se difundió en la Academia de Artes Espirituales, sino que incluso se difundió en Seideitei. Pasó al Gotei 13. Muchos Shinigami conocen el nombre de Jianie. Después de enterarse de los hechos de Jianie, algunos Shinigami piensan que Jianie puede convertirse en el próximo Shinigami genio de la sociedad de almas. Ad algunas personas incluso dijeron que el capitán de cierto equipo de fanáticos valoraba el talento de Jianie y planeaba invitar a Jianie a unirse a su equipo de fanáticos con anticipación. Por supuesto que estos son rumores. Pero. The I'm Building de la segunda plantilla. Una mujer de cabello corto de color violeta, ojos dorados y piel morena. Con un traje mortal ajustado y una ori blanco con el segundo equipo escrito en él, se sentó en el tatami con las piernas abiertas. Nani, hay un estudiante del Espiritar Institute que desarrolló sus propios Witteids. La mujer, Shiowin Yoruichi, estaba un poco sorprendida. Sí, ella es la actual jefa de la familia Shiowin, uno de los cinco nobles de la sociedad de almas y la capitana del segundo equipo de Gotei XIII. Al mismo tiempo, también actúa como comandante en jefe de maniobras encubiertas. El primer destacamento está encabezado por el jefe del ejército Shin. En resumen, un pez gordo del Seireitei. Miró los informes presentados por sus subordinados y no esperaba que en la Academia de Artes Espirituales, un estudiante desarrollara sus propios Witteids. Eso es realmente extraño. Dijo Shiowin Yoruichi con una sonrisa. Parecía haber un significado profundo destellando en los ojos inteligentes. Al lado de Shiowin Yoruichi. Esperando a una mujer bajita de pelo corto con flequillo. Su nombre es Suifen y, debido a su destacada actuación, se convirtió en la guardia directa de Shiowin Yoruichi, el comandante del ejército general, y Yoruichi la trató como a una hermana menor. Suifen escuchó el significado de las palabras del maestro Yoruichi. De alguna manera. Estaba un poco celosa. Shiowin Yoruichi vio la expresión de su rostro. Lo encontró interesante en su corazón, pero no le prestó mucha atención. Hay una cosa en mi mente. Estos días, Shiowin Yoruichi está experimentando con la combinación de los dos poderes Shinigami de Witteidsikidm. Intentando crear una forma completamente nueva de luchar. Sin embargo, nunca ha sido una tarea fácil crear una fuerza completamente nueva. Estos días, Shiowin Yoruichi lo ha intentado muchas veces en privado, pero aún no ha logrado el efecto que imaginaba. ¿Cómo sucede? Entonces lo escuchó de repente. Un estudiante de la Academia de Artes Espirituales llamado Jianye. De hecho, creó un nuevo tipo de Witteids. ¿Cómo podría esto no atraer la atención de Shiowin Yoruichi en este momento? ¿Para encontrar la inspiración que pueda inspirar, o simplemente pura curiosidad en mi corazón? Shiowin Yoruichi pensó en su corazón, cuando iría personalmente a la Academia de Artes Espirituales y vería a los llamados estudiantes superdotados con sus propios ojos? Al mismo tiempo, Jianye no sabía que su existencia ya había atraído la atención de Shiowin Yoruichi. En este momento, es el día festivo de la Academia de Artes Espirituales. Pero Jianye no dejó de practicar. Completó la misión diaria de corte aéreo como de costumbre todos los días. Mientras practicaba día y noche. Sus ataques voladores se han vuelto cada vez más exagerados y aterradores. Incluso revela vagamente una especie de comportamiento cortante de Miauk, el espadachín número uno del mundo en el mundo de los piratas. Este poder escandaloso también hizo que Rukia, Avara y Renji y otros que estaban al margen lo llamaran increíble y asombrado una y otra vez. Al mismo tiempo, la mente de Jianye sigue a Zoro en el mundo espiritual. Ha llegado al Triángulo del Diablo. En este mar diabólico, abordaron la barca Friller. Este es un barco pirata cuyo tamaño es comparable al de una isla. Conocido como el barco pirata más grande del mundo. El dueño del barco. Es Heko Moria, uno de los siete señores de la guerra del mar en la actualidad. En la barca de Friller, Zoro siguió a Luffy y a otros a través de una serie de pruebas, y finalmente derrotó a Heko Moria. Sin embargo, cuando estaban a punto de irse. Se encuentran con otro oso tirano de los siete señores de la guerra del mar. Para proteger al capitán Luffy y sus compañeros. Zoro lo soporta todo de buen grado. En el proceso, el cuerpo de Zoro pasó por pruebas infernales. Sin embargo, hay recompensas por dar. El corazón de espada de Zoro está templado. Después de esta campaña. Zoro tiene un gran corazón de espada. Mismo tiempo. El corazón de espada de Gian Rie también se volvió más agudo. Esto se refleja en la fuerza. Hizo que su habilidad con la espada fuera aún más impredecible. Luego, con el dominio de la espada de Zoro, su habilidad con la espada mejoró nuevamente a pasos agigantados. Luego, los de sombrero de paja llegaron al archipiélago Sabaody. En el archipiélago Sabaody. Zoro y otros fueron atacados por el almirante Kizaru, una de las tres principales fuerzas marinas. No tenían la fuerza para defenderse en absoluto. Más tarde llegó Big Bear. Dispara a los de sombrero de paja y a otros para que vuelen alrededor del mundo. Y Zoro. Luego fue fotografiado volando hacia el lugar de Miauk, el espadachín número uno del mundo. Zoro, gravemente herido, fue rescatado por Perona, quien también fue fotografiada volando aquí. Más tarde, Zoro se entera de Luffy. Decidió hacerse a la mar para encontrar a Luffy. Sin embargo, es detenido por un grupo de babuinos en la isla que pueden usar espadas. Incluso con su fuerza actual, no podría atravesar fácilmente el grupo de babuinos y abandonar la isla. Afortunadamente, más tarde, Zoro entendió lo que quería decir Luffy y luego resolvió el grupo de babuinos de la isla que podían usar el manejo de la espada. Al mismo tiempo, Luffy abandonó su dignidad y se convirtió en aprendiz del oponente que lo había derrotado y le juró desafiar a Aukeye. Aukeye quedó abrumado por la determinación, las creencias y las acciones de Zoro. Además, ha estado sentado en el trono del espadachín número uno del mundo durante demasiado tiempo y es demasiado aburrido. El pelirrojo, que alguna vez pudo competir con él en el manejo de la espada, perdió un brazo, haciendo que el duelo entre ambos careciera de sentido. Para darle la bienvenida nuevamente al retador. Aukeye Miauk decidió entrenarlo él mismo. Este candidato resulta ser roronó a Zoro. Entonces Zoro comenzó a aprender a manejar la espada con Miauk, el espadachín número uno del mundo. Pasaron los días en la isla. Con las enseñanzas del espadachín número uno del mundo. Además, el talento de Kendo de Zoro es diferente al de la gente común. El manejo de la espada de Zoro marcó una vez más el comienzo de un gran periodo de avance. Su habilidad con la espada está mejorando a pasos agigantados de una manera que es visible a simple vista de diario. De manera similar, en esos días, en el mundo real, las habilidades con la espada de Jianye en la Academia de Artes Espirituales también están mejorando a pasos agigantados. Ahora. Jianye equivale a aprender a manejar la espada del espadachín número uno del mundo. Mientras Zoro aprende a manejar la espada. Finalmente comencé a darme cuenta del verdadero poder del mar que puede anularlo todo. Aki. Haz lo primero que empezó a aprender fue Observation Aki. La forma en que Augeye le enseñó a Zoro a aprender Observation Aki es muy simple. Venga los ojos de Zoro, luego haz que Perona le arroje objetos a Zoro, siempre y cuando puedas cerrar los ojos para evitar los objetos entrantes. Incluso empezando con Observation Aki. Maldita sea. Es necesario que tu mujer lo lances tan fuerte. Zoro con los ojos vendados le gritó a Perona que no sabía dónde estaba. Estos días. Estaba magullado e hinchado por todo el cuerpo. Los días son simplemente amardos y las palabras pueden describirlos. Perona se lo pasó genial todos los días. Ji, ji, es por tu propio bien. Perona flotaba en el aire y se reía, con una expresión de regocijo en su rostro. Pero. Bajo la atenta supervisión de Perona. Zoro gradualmente se dio cuenta del poder de Observation Aki. Llegar de nuevo. Más rápido. Dijo Zoro con los ojos vendados con calma. En ese momento, Perona parecía desesperada y seguía arrojándole cosas a Zoro desde todas las direcciones y ángulos. Pero. El Zoro de esta época no es el Zoro de entonces. Ha aprovechado el poder de Observation Aki. Aunque tenía los ojos vendados, parecía ver el mundo, esquivando y evitando con flexibilidad el ataque de Perona. Perona lanza las cosas cada vez más rápido. Pero eso nunca alcanzó a Zoro. Ah en lugar de eso, se mostró ansiosa. Después de aproximadamente un minuto, Perona todavía extrañaba a Zoro. Sabía que Zoro ya había aprendido Observación Aki. Perona estaba tan enojada que tiró la cosa al suelo. Bufido. Dejar de jugar. No es nada divertido. Perona inmediatamente cruzó las manos sobre el pecho y tarareó. Escuché las palabras. La boca de Zoro se curvó en una sonrisa. Quítese la venda que cubre sus ojos. Al mismo tiempo. Detrás de las ventanas del antiguo castillo, no lejos de ellos. Aukéye Miao vio esto a través de la ventana. La comisura de la boca se arqueó involuntariamente. Mientras Zoro aprende el poder de Observación Aki. Este poder es para su habilidad con la espada, es un aumento enorme. En la novela pirata original, el capítulo Dressrosa, el personaje llamado Rebeca confía en el poderoso Observación Aki para enfrentarse a enemigos poderosos. Aunque su poder duro no es tan bueno como el de otros jugadores en la arena. Pero Observación Aki la mantiene en combate brutal. Desde aquí se puede ver que dominar la Observación Aki tiene una gran influencia en la fuerza de una persona. Esto sin mencionar qué tipo de mejora aterradora se producirá para un espalachín con una gran habilidad con la espada como Zoro. Después de dominar Observación Aki, los babuinos de la isla imitarán a Aukéye y usarán el manejo de la espada, no importa cuántas veces vengan, no serán el oponente de Zoro. Las habilidades con la espada de Zoro han vuelto a mejorar enormemente. Ha de vuelta a la realidad. En el momento en que Zoro dominó la Observación Aki. También fue el momento en que Jianye dominó la Observación Aki. En ese momento, Jianye sintió una fuerza inexplicable en su mente. Esta fuerza siguió su voluntad, se centró en él y se extendió en todas direcciones en un instante, como un radar. Bajo tal poder. Jianye comenzó a sentir el aliento de todo lo que lo rodeaba. Pájaros en el bosque, insectos arrastrándose por la hierba, liebres que pasan de vez en cuando, etc. Este sentimiento es diferente de entrar en el estado de aliento de todas las cosas. El aliento que regresaba de Observación Aki era aún más fuerte. Y con información sobre la fuerza del oponente. Sí. La Observación Aki es un poder que agudiza los cinco sentidos. Una vez que se domina este poder, es posible leer la ubicación, el número y el próximo movimiento de los objetivos fuera de la línea de visión. Y si el reino alcanza el nivel avanzado desde el nivel de entrada. Incluso puede sentir los cambios emocionales del objetivo. Las personas definitivas pueden escuchar mejor las voces de los demás y ver el futuro en poco tiempo. Se puede decir que el poder de Observación Aki tiene un potencial infinito. En este momento, bajo la sombra de Gianni Observación Aki, podía sentir todos los movimientos dentro de un radio de más de diez metros a su alrededor. Aquí vamos. En este momento, dijo Gianni de repente, en su percepción de Observación Aki, se acercaban varias existencias cuyo aura era más débil que la suya. Gianni esperó más de diez segundos. Rukia y Renji salieron del bosque. Gianni pensó interiormente que tenía razón. Pensando en esto, sintió que Observación Aki era asombroso. Luego, Gianni les dijo a Rukia y Renji. Ustedes llegaron justo a tiempo, hoy les daré una oportunidad. Hazme atacas con todas tus fuerzas. No voy a defenderme. Las palabras de Gianni cayeron. Inmediatamente deja a Rukia y Renji rascándose la cabeza. Hermano Gianni, ¿quién es? Preguntó Rukia con curiosidad. A vara y Renji instintivamente sintió que algo andaba mal. No, siendo que hay una conspiración, puso una mirada muy inteligente. Kira y Cirujín Amor y Momo también se sorprendieron un poco. Mira aquí. Gianni no dijo mucho. Urgirlos. Apresúrate. Deja que lo hagas tú mismo. ¿Todavía puedes lastimarme? Las palabras cayeron. A vara y Renji fue el primero en estar en desacuerdo. Aunque Gianni lo ha golpeado innumerables veces. Pero todavía tiene rebelión. Hermano, tú mismo lo dijiste, no me culpes si te lastiman más tarde. A vara y Renji parecía ansioso por intentarlo. Haz incluso si tu fuerza es más fuerte que la nuestra. Pero si no te defiendes. No es que no puedan hacer ningún daño. Unum. Esta oportunidad, a vara y Renji, debe aprovecharse hoy. A vara y Renji pensó con confianza en su corazón. Luego instó a Rukia y a los demás en nombre de Gianni. Desde que Gianni lo dijo. Eso es lo que tenían que hacer. Rukia miró a Gianjeruichi con incertidumbre, y Gianni ya sintió seriamente, Rukia no tuvo más remedio que aceptar la solicitud de Gianni. Entonces. Rukia, Renji a Varai, Kira y Ziru, Momo y Namori. Los cuatro posaron. Prepárate para atacar a Gianni. Mira a Gianni en este momento. No solo no se sentía nervioso por ser asediado. Incluso. Y cerró los ojos. Sí. Gianni cerró los ojos ante la pelea que estaba por comenzar. Esta escena confundió aún más a Rukia y a Vara y Renji, tú me miras, yo te miro, hermano Gianni, ¿qué estás haciendo aquí? Pero Gianni no necesitó dar explicaciones. Saludó a Rukia y Renji. Mira aquí. Rukia también quería preguntarle a Gianni qué estaba pasando. Pero a Vara y Renji no le importa mucho. Admira el truco. A Vara y Renji gritó emocionado, inmediatamente sacó la zampa Kudmi y atacó a Gianni. Inmediatamente después. Los restantes Rukia y Namori, Momo, Kira y Ziru. Ellos me miran y yo te miro. Finalmente decidió seguir el ataque. Pero. Gianni se quedó allí con los ojos cerrados. La comisura de la boca se levantó ligeramente. En su percepción de observación aquí, el aura de Avara y Renji es como una bombilla brillante en la oscuridad. El siguiente momento. Avara y Renji blandió su cuchillo y cayó. Gianni con los ojos cerrados, es como tener un tercer ojo. Con un ligero movimiento lateral, esquivó el ataque de Avara y Renji. ¿Qué? Avara y Renji se sorprendió por un momento, sin esperar que Gianni pudiera evitarlo. Entonces no creía en el mal, sacó su cuchillo y se inclinó hacia arriba, cortando hacia Gianni que estaba evitando su cuerpo. Este cuchillo cambió por la fuerza la trayectoria del corte. Con el manejo de la espada eso no es algo que los estudiantes comunes y corrientes puedan dominar. Efectivamente, hay que decir que es Avara y Renji. Pero. La figura de Gianni volvió a girar hábilmente. Aprovechando la oportunidad para saltar detrás de Avara y Renji. Evita su corte casi alcanzable. Avara y Renji de repente vio a Gianni desaparecer frente a él. Estaba aún más desconcertado. En este momento, también se produjo el ataque de Rukia y Kirai Ziru, y lanzaron sus cuchillos hacia Gianni, que estaba parado detrás de Avara y Renji en ese momento. Sin embargo. Algo aún más sorprendente les pasó a Rukia y a los demás. Hada aunque Gianni cerró los ojos. Pero tiene una percepción más sensible que la visión. Como mariposas danzantes, esquivaron varios de sus ataques y Kakuzu ni siquiera tocó su estado sellado. Increíble. Kirai Ziru estaba asombrada. Rukia y Inamor y Momo también abrieron mucho los ojos. Conmocionado. Y este es el poder de Observatiyonaki dominado por Gianni. El color del conocimiento y el conocimiento no sólo le dio a Gianni el poder de percibir el mundo sin usar los ojos, sino que también mejoró enormemente su sentido espiritual. El llamado sentido espiritual. Es la capacidad de la persona con poder espiritual de percibir el mundo exterior con la ayuda de partículas espirituales. Esta habilidad funciona un poco como Observatiyonaki. En el libro original, Tousenkaname es una persona ciega, pero aún puede vivir normalmente y luchar con su sentido espiritual. Y Observatiyonaki se integra con el efecto de la percepción espiritual. Esto le dio a Gianni un gran grado de percepción. La batalla ha terminado. Gianni abrió los ojos. Una sonrisa de satisfacción apareció de repente en su rostro. Al ver esto, Avara y Renji se quejó en voz alta. Hermano, estás haciendo demasiado trampa, puedes sentir el ataque sin abrir los ojos. No es de extrañar que nos dijeran que lo hiciéramos, Kira y Ziru también asintió inconscientemente. El sentido espiritual de Gianni es tan fuerte que ha superado su imaginación. Hasta donde él sabe, el único Shinigami que puede luchar normalmente sin ojos es Tousenkaname, el capitán del décimo tercero escuadrón de Gotei. ¿No significa eso? Gianni ahora tiene una capacidad de percepción comparable a la de un capitán. Pensando en esto, Kira y Ziru no pudo evitar quedarse sin palabras por dentro. Ad sentido. Efectivamente, existen diferencias entre las personas, comparable a la brecha entre los humanos y otros animales. Obviamente todos son estudiantes del mismo año, pero Gianni ya los ha alejado muy, muy lejos. Pero. Ruki, Ayinamor y Momo son dos chicas, no tanto como Kira y Ziru estaba pensando en ese momento. Simplemente estaban felices por Gianni. En este momento, Gianni Xinchin Ning no pudo evitar imaginar que, dado que Observation Aki tiene el poder, puede prever brevemente el futuro en el trabajo original de Pirates. Luego, si continúas practicando a un nivel más definitivo. Es posible, descifra el Kinkasuigetsu de Aizen Shenzuke. Después de todo. El poder de prever el futuro a corto plazo está obviamente fuera del alcance de los cinco sentidos. Entonces, también es posible escapar del efecto de hipnosis de Kinkasuigetsu. Si Ultimate Observation Aki, pudiera descifrar el efecto de hipnosis Kinkasuigetsu de Aizen Shenzuke, muchas cosas cambiarían. Gianni pensó para sí mismo. Decidí que debía practicar más Observation Aki en el futuro. Incluso Observation Aki no puede descifrar a Kinkasuigetsu. Pero todavía tiene una solución para Kinkasuigetsu. El tiempo en Sulsociety parece pasar siempre muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, Gianni y los demás ingresaron al cuarto año de la Academia de Artes Espirituales. Cuarto año. Se centrarán en aprender el caminar del Shinigami Zankwanzougui. También conocido como Shunpo. Shunpo, es un juego de pies que los Shinigami usan para moverse a gran velocidad. La razón por la que hay un instante delante del nombre es que significa que la velocidad de su figura puede ser tan rápida como la teletransportación cuando alcanza un alto nivel de cultivo. Shunpo, mejora enormemente la tasa de supervivencia en combate de un Shinigami. Al mismo tiempo, se mejora la flexibilidad y agilidad de la batalla. Este día. Fue la primera clase de Shunpo de Gianni. El maestro que les enseñó Shunpo, resultó ser alguien que los sorprendió a todos. La maestra tiene cabello corto de color violeta, ojos dorados y piel morena saludable. Llevaba un traje ajustado y mortalmente dominante, con un simple aori blanco que simbolizaba al capitán del segundo escuadrón. Así es. El maestro que va a enseñar Shunpo a Gianni y a otros es el capitán del segundo equipo de Gotei 13. Shioin Yoruichi. Es el capitán de la segunda división, Yoruichi-sama. Estoy deslumbrado. Por un momento. El aula es ruidosa. Parece haberse convertido en una escena de persecución de estrellas. Pero es cierto que, como capitán del segundo equipo, Shioin Yoruichi, debido a su extraordinaria fuerza y su magnífico Shunpo. Además, como uno de los cinco nobles de la sociedad de almas, el jefe contemporáneo de la familia Shioin. Ya sea fuerza personal o dignidad personal, Shioin Yoruichi tiene una gran cantidad de seguidores entre los Seireitei. ¿Y los aficionados? Naturalmente, hay muchísimos más. Los estudiantes de la primera clase incluían a Gianni. Ninguno de ellos pensó en eso. Sería Shioin Yoruichi quien vino a enseñarles Shunpo. Si quieres decir quién es Shunpo el más famoso y poderoso en este enorme Seireitei, naturalmente es Shioin Yoruichi. Pensando en esto, los estudiantes de la primera clase se emocionaron y emocionaron aún más. Gianni hizo lo mismo, aunque no sabía por qué Shioin Yoruichi vino a la Academia de Artes Espirituales para inscribir al propio Shunpo. Con el horario diario de un pez gordo como ella, no debería haber tanto tiempo libre. Pero como pudo venir, Gianni ciertamente esperaba aprender de las personas más poderosas de Shunpo. A continuación, Shioin Yoruichi se presentó brevemente y llevó a Gianni y su clase de estudiantes al aire libre para comenzar a estudiar. Shunpo. Un juego de pies rápido. Y cómo moverse rápido es realmente muy simple, así, mientras Shioin Yoruichi hablaba, su figura se agitó y desapareció ante los ojos de todos, y luego apareció de repente detrás de ellos. Poder espiritual. El poder espiritual es la clave. La voz de Shioin Yoruichi sonaba como un fantasma detrás de todos. Los estudiantes en el hospital quedaron impactados. A Shioin Yoruichi no le importaban estos y continuó. Al igual que tu habilidad con la espada, al igual que tus Witteids, usa el poder espiritual. Derrama poder espiritual bajo tus pies. Luego explotó de un solo aliento. Este es Shunpo. Shioin Yoruichi terminó brevemente. Palabras detrás. Ella indicó a los estudiantes en el campo que lo probaran ellos mismos. Entonces. En el Doho aparecieron todo tipo de escenas caóticas de balanceo y arrasamiento. Obviamente, controlar a Shunpo no es tan simple como dijo Shioin Yoruichi, requiere una cierta cantidad de control del poder espiritual. Captura el momento. Esta es la clave del Shunpo. Shioin Yoruichi miró la confusión de un grupo de novatos frente a él. Rara vez se sentía un poco divertida. Pero Shioin Yoruichi inmediatamente recordó por qué vino a la Academia de Artes Espirituales para enseñar Shunpo ella misma. No es que haya tenido un capricho repentino, o que haya tenido la amabilidad de ayudar a la Academia de Artes Espirituales y enseñar a este grupo de novatos que ya no sabían cocinar. Ella vino por Hianye. Shioin Yoruichi luego buscó la ubicación de Hianye entre la multitud. En la multitud caótica. Hianye parecía fácil de encontrar. Solo encuentra el cabello corto de color verde claro. Puedes encontrar a Hianye. La mirada de Shioin Yoruichi se fijó en Hianye de inmediato. Sin embargo, lo que esperaba no le sucedió a Hianye. Ella pensó que Hianye sería como otros estudiantes en el hospital, que parecían un poco perdidos en cuanto a cómo controlar a Shunpo. Pero en este momento, Hianye estaba bastante tranquilo, e incluso hubo una vaga sensación de confianza que surgió de él espontáneamente. ¿Eh? Shioin Yoruichi levantó una ceja. Lo encuentro interesante. Continuó observando en silencio la situación de Hianye. Más tarde. Shioin Yoruichi se sorprendió al ver que después de que Hianye perdió el tiempo por un tiempo, después de varios intentos, desató a Shunpo. Aunque la distancia de Shunpo es muy corta. Pero el reyatsu fluctúa, y la velocidad a la que se lanza. De hecho, es el nivel que Shunpo puede alcanzar. Exclamación de cierre. Shioin Yoruichi se sorprendió de repente. Si no lo sabes, era la primera vez que Hianye y su grupo de estudiantes entraban en contacto con Shunpo. Incluso pensó que Hianye ya había aprendido sobre Shunpo de antemano.